¿Qué pensarías si te digo que hay un método que puedes empezar a aplicar hoy mismo, que no solo detiene el reloj biológico, sino que lo hace retroceder? Sigue con nosotros hasta el final para descubrir este revolucionario paso a paso y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Tu esperanza de vida es cuántos años vives, tu vida saludable es cuántos de esos años son años saludables en los que estás vibrante, enérgico y puedes funcionar y sentirte vivo. ¿Y quieres que tu vida saludable iguale a tu esperanza de vida? Lamentablemente, para la mayoría de las personas, esa vida saludable comienza a declinar 20 o 30 años antes de morir, llevando a años posteriores muy infelices en la vida, lo cual es desafortunado porque puedes hacer que tu vida saludable sea igual a tu esperanza de vida. En otras palabras, puedes vivir una vida larga, saludable y maravillosa y sentirte vibrante y genial hasta el día que mueras. Y ahí vas, las cosas que influyen en nuestra esperanza de vida y vida saludable son a menudo similares, pero nuestra esperanza de vida en parte está determinada por nuestra genética. Hay sólo tantos años que los humanos pueden vivir, la vida máxima de cualquier humano se ha reportado en 122 años. La mayoría de nosotros no llegamos ni cerca de eso, pero existe la posibilidad de extender nuestra esperanza de vida como especie humana a quizás 120 o incluso tal vez 150 años con nuevas tecnologías y avances científicos. Pero nuestra vida saludable está determinada por cosas sobre las que tenemos control. El 90% de nuestro estado de salud está determinado por lo que llamamos el esposoma. Esas son las cosas a las que exponemos nuestros genes a lo largo de nuestra vida, lo que comemos, cuánto ejercitamos, la calidad de nuestro sueño, la calidad de nuestras relaciones e incluso nuestros pensamientos y sentimientos influyen en nuestra biología de una manera muy directa y medible. Y, por supuesto, luego hay cosas sobre las que tenemos menos control, como las toxinas ambientales, aunque podemos reducirlas, nuestro microbioma intestinal y muchas más cosas que controlan nuestra vida saludable. Así que la buena noticia es que tienes un enorme potencial para controlar tu vida saludable y vivir una vida larga, vibrante y saludable. Y luego irte a dormir una noche a los 99 años y despedirte de tu familia. Y eso es todo. Tu genoma son los genes que heredaste de tu madre y padre. No puedes hacer nada al respecto. Los tienes y eso es todo. Obtienes 23 pares de cromosomas, 23 de tu mamá, 23 de tu papá y están bastante fijos. Pero lo que sabemos es que solo alrededor del 10, tal vez 20% como máximo, determina los resultados de salud que tienes y tu esperanza de vida y tu esposoma es a lo que esos genes están expuestos. Básicamente tu vida bañando tus genes durante décadas determinando lo que sucede con esa expresión genética y lo que llamamos tu fenotipo, que es quien eres en cualquier momento. Por lo tanto, tu salud en este momento es la suma total de todas las cosas a las que has estado expuesto a lo largo de tu vida. Tus pensamientos, tus sentimientos, el ejercicio, el sueño, la dieta. Todas estas cosas están desempeñando un papel enorme en la calidad de tu salud y estas cosas están completamente bajo tu control. Lo que sabemos ahora es que parece haber una teoría unificada del envejecimiento, que hay factores subyacentes comunes que parecen llevar a todas estas enfermedades derivadas y las enfermedades que vemos que pensamos son las causas de muerte, enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, Alzheimer. Estas son solo consecuencias derivadas de desequilibrios en nuestra biología sobre los que podemos hacer algo. Y para diferentes personas, dependiendo de sus genes y varios factores, puede manifestarse como enfermedad cardíaca en una persona, cáncer en otra, diabetes en otra, Alzheimer en otra. Pero si observas los factores subyacentes, como la inflamación y la disfunción mitocondrial, que son tus fábricas de energía, tu microbioma y tu dieta, todas estas cosas juegan un papel enorme en determinar si contraes o no estas enfermedades. Por lo tanto, estas enfermedades en su mayor parte son prevenibles si entendemos cómo seguir un estilo de vida y una forma de ser. Y comer y hacer ejercicio y dormir en relaciones y conexión y significado y propósito y estado nutricional que optimizan nuestra exposición. Senesencia es una palabra médica elegante que significa envejecer, así que tus células envejecen, tu sistema inmunológico envejece, tus mitocondrias envejecen, tu intestino envejece a medida que envejeces. Pero ahora hay tecnologías, hay ciencia que nos muestra literalmente cómo envejecer hacia atrás, y te estoy diciendo algo, eso es en lo que estoy trabajando. Las células enesentes son células que están un poco, las llamamos células zombie, son células que están envejeciendo y muriendo. Y un poco decrépita si tu sistema inmunológico es como, oye, eso no está bien, eso no es normal, déjame ir tras eso. Así que una de las características centrales de todo el envejecimiento es la inflamación y, por lo tanto, estas células enesentes activan tu sistema inmunológico para comenzar a combatirlas, pero adivina qué, el resto de tu biología es un espectador inocente, es algo así como un tiroteo desde un automóvil, podría matar a algunas otras personas, eso es lo que sucede en tu biología, por lo que terminas dañando todos estos otros sistemas en tu cuerpo debido a esta inflamación. Generalizada, que es lo que causa enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, obesidad, Alzheimer, todas las enfermedades relacionadas con la edad y, de hecho, lo que vemos como lo que pensamos que es el envejecimiento normal en este mundo es en realidad un envejecimiento anormal, y pensamos que es normal porque le sucede a la mayoría de las personas, pero no tiene que ser así y hay muchos ejemplos de personas que están vibrantes y saludables y activas. Quiero decir, conocí a un tipo el otro día que tenía 95 años, saltaba por toda la cocina emocionado por su vida. Era delgado y en forma, jugaba al tenis todos los días, tenía una novia 20 años más joven y yo estaba como, ¿cuál es tu secreto? Dice, bueno, lo que hice ayer lo hago hoy, si jugué al tenis ayer, lo hago hoy, si tuve sexo ayer, tengo sexo hoy, solo mantengo las cosas que realmente podemos hacer a medida que envejecemos, solo pensamos que no podemos. Así que envejecer es más una mentalidad que una realidad biológica, si dejas que tu mentalidad cambie. De hecho, ayer fui a este circuito que fue mi circuito de bicicleta, fue el primer día de primavera, 70 grados, hermoso, subí a mi bicicleta y he estado haciendo este circuito durante 25 años. Así que hice casi el mismo tiempo que hice hace 25 años cuando tenía 35 y ahora tengo 60, así que el cuerpo tiene la capacidad, si trabajas en ello, de detener este proceso senescente, de desacelerarlo e incluso revertirlo. Bueno, la mayoría de las enfermedades que vemos que son enfermedades crónicas, aunque afectan a 6 de cada 10 estadounidenses, 4 de cada 10 estadounidenses tienen 2 o más y en unos pocos años 83 millones de estadounidenses tendrán 3 o más. Estas son todas enfermedades inflamatorias y lo que estamos entendiendo es esta teoría unificada del envejecimiento, la inflamación juega un papel enorme. Eso es lo que llamamos inflamación y sucede porque toda una serie de factores que tenemos bajo control, se salen de control, comemos una dieta inflamatoria, no hacemos ejercicio lo que lleva a la inflamación, no nos enfocamos en la calidad de nuestro sueño lo que lleva a la inflamación, no aprendemos a regular nuestra respuesta al estrés o seguro que me estreso, me estreso pero me aseguro de meditar todos los días y eso reduce la inflamación, enciende los genes antiinflamatorios. No tenemos una dieta rica en nutrientes llena de ingredientes que ayudan a regularla. Inflamación como los fitoquímicos que son decenas de miles de moléculas en la comida que comemos que están en alimentos ricos en plantas, incluso estamos encontrando fitoquímicos en carne alimentada con pasto. Así que podemos consumir estos y ayudar a regular la inflamación en nuestro cuerpo, podemos cambiar nuestros pensamientos, nuestros pensamientos literalmente impulsan la inflamación, podemos cambiar la calidad de nuestras relaciones, si estás en una relación tóxica, aumenta la inflamación, si estás en una relación amorosa, disminuye la inflamación, si evitamos toxinas, detenemos el gatillo inflamatorio de eso y no puedes evitar todas las toxinas, pero seguro que sabemos cómo evitar muchas de ellas y también sabemos cómo ayudar a nuestros cuerpos a desintoxicarse de ellas, así que tenemos la capacidad de desacelerar este proceso inflamatorio y de hecho revertirlo y creo que esto es lo que no pensamos en la medicina, no tenemos inflamólogos los doctores de Medicina Funcional son inflamólogos, hacemos la pregunta por qué hay inflamación. No solo, ¿cómo trato los efectos secundarios como enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, demencia, enfermedades autoinmunes y demás? Vamos bien, ¿por qué hay inflamación en primer lugar? ¿Es algo que estás comiendo? ¿Es una toxina? ¿Es un alérgeno? ¿Es estrés? ¿Son malas relaciones? ¿Es falta de sueño? ¿Qué es? Y luego navegamos para encontrar la causa y al encontrar la causa podemos literalmente deshacer los efectos de la inflamación en el envejecimiento y literalmente retroceder biológicamente el reloj. Lo que tenemos ahora con esta pandemia de COVID-19 es la intersección de la pandemia del virus encima de la pandemia de enfermedad crónica y obesidad y lo que estamos encontrando es que el 94 al 97% de las personas que mueren de COVID-19 y las razones por las que nuestros hospitales están llenos de pacientes con COVID-19 no es por el virus, es por el huésped y cuando estás inflamado porque estás con sobrepeso o eres obeso o tienes una de estas enfermedades crónicas que es causada por una disfunción metabólica estás preinflamado tu cuerpo está listo para activar una respuesta inflamatoria aún mayor que es lo que mata a las personas por el virus el virus no mata a las personas la respuesta inmune de nuestro cuerpo al virus destruye nuestros tejidos por lo que las personas están preinflamadas están si están con sobrepeso o son obesas lo que tristemente es la mayoría de nuestra población el 75% de nosotros estamos con sobrepeso el 42% de nosotros somos obesos y solo el 12 de nosotros estamos metabólicamente saludables eso significa que del 20 al 40% de las personas que tienen un peso normal también son metabólicamente poco saludables porque comen una dieta de mala calidad por lo que incluso si no estás gordo o con sobrepeso puedes estar gordo por dentro puedes ser delgado por fuera y gordo por dentro y también eres susceptible a las mismas enfermedades e inflamación que todos los demás así que tenemos este estado preinflamado cuando estás con sobrepeso u obeso tu sistema inmunológico está suprimido tiendes a diseminar el virus por mucho más tiempo así que lo propagas más y tienes menos capacidad para combatir este virus entonces el estado en el que estamos ahora el bloqueo de nuestra sociedad la catástrofe económica que está costando tantos empleos y medios de vida y billones de dólares en pérdidas económicas a nivel mundial es realmente porque somos metabólicamente poco saludables y el virus ha aterrizado en un huésped susceptible y podemos cambiar eso rápidamente cambiando tu dieta no toma años o incluso meses cambiar tu salud metabólica puedes hacerlo en días a semanas y esa es realmente la parte clave del aprendizaje que tenemos en la ciencia ahora que vamos a compartir en esta serie documental y vas a aprender en el episodio 8 y cómo activar tu propia respuesta de curación incluyendo calmar la inflamación volverte metabólicamente saludable y revertir todos los factores que están impulsando la senescencia prematura o el envejecimiento entonces obtienes tus genes de tus padres y podrían tener un alto riesgo de enfermedades del corazón cáncer o alzheimer y puede ser algo aterrador pero lo que hemos aprendido es que los genes juegan un papel relativamente pequeño y hay un estudio increíble que se hizo hace años de 88 mil gemelos 44 mil pares de gemelos mirando cuánto cáncer era genético y encontraron que sólo el 10% de los cánceres en estos gemelos estaba determinado genéticamente y tenían exactamente los mismos genes por lo tanto desde un punto de vista tradicional un médico dirá que tienes estos genes de riesgo de cáncer como el gen BRCA o el gen de alzheimer o este gen de enfermedad del corazón y dirán lo que necesitamos hacer es lo que llamamos vigilancia activa o detección preventiva pero eso no hace nada para prevenir el cáncer sólo espera detectarlo antes de que sea demasiado tarde entonces si tienes el gen del cáncer de colon puedes comenzar a obtener colonoscopias a los 30 o 40 años y eso es bueno y deberías hacerlo y si tienes un gen de cáncer de mama deberías hacer la detección y obtener tus mamografías y resonancias magnéticas y otras imágenes si tienes otros genes que son genes de riesgo definitivamente deberías revisarlos pero no te dicen cómo prevenir que esos genes se activen por lo que no contraes el cáncer la enfermedad del corazón o el Alzheimer en absoluto y es interesante notar que con el gen BRCA que todos piensan es el gen del cáncer de mama que significa que vas a contraer cáncer y que hoy hay aproximadamente un 75% de riesgo de que contraigas cáncer de mama u ovárico si tienes el gen BRCA pero cuando miras los datos de ya sabes hace 50, 60 años sólo era de alrededor del 40 entonces qué pasó con ese otro 35% bueno, lo que pasó es que estamos viviendo en un entorno causante de cáncer nuestra dieta de alimentos procesados altos en azúcar el aumento de toxinas ambientales pesticidas, herbicidas estas cosas pueden activar estos genes si sabes, he visto pacientes por ejemplo, con el gen del Alzheimer que es lo que llamamos APOE4 como un gen doble 4 te pone en un 75% más de riesgo de contraer Alzheimer lo cual es bastante aterrador he visto a una mujer que tiene 94 años que era una fanática de la salud toda su vida hizo ejercicio comió perfectamente tomó sus vitaminas manejó el estrés era dentista tenía 94 años todavía trabajaba a los 94 mentalmente completamente intacta como dentista y no estoy seguro de querer ir a un dentista de 94 años pero ella estaba lúcida a los 94 años y ella tenía el temido gen del Alzheimer así que el mensaje aquí es que puedes hacer mucho y desde una perspectiva de medicina funcional indagamos en las causas raíz ¿cuál es la calidad de tu nutrición? ¿cuáles son tus niveles de nutrientes? ¿están optimizados? ¿están optimizadas tus hormonas? ¿qué está pasando en tu intestino? ¿está tu microbioma intestinal optimizado para una buena salud? ¿qué está pasando con tus mitocondrias y tus células energéticas? ¿estás lleno de toxinas? ¿necesitamos desintoxicarte y regular tu sistema de desintoxicación? así que miramos todas estas variables que tenemos bajo control y las maximizamos ¿eso garantiza que nunca vas a contraer nada? no, pero seguro que inclina la balanza a tu favor y eso es de lo que trata la medicina funcional es sobre la ciencia de crear salud y utilizando los principios de la medicina funcional podemos diseñar una forma de vida y estrategias dirigidas de dieta y suplementos estilo de vida y muchas otras cosas para inclinar la balanza a tu favor y crear salud y cuando creas un humano saludable es más difícil que comience a surgir una enfermedad y esa es la belleza de la medicina funcional no es la ciencia de diagnosticar y tratar enfermedades es una ciencia de entender las causas raíz deshacerse de ellas y cómo optimizar y maximizar tu salud bueno, se ha hecho mucho trabajo excelente en poblaciones longevas alrededor del mundo y es bastante interesante hay mucha diversidad en estas poblaciones y mi amigo Dan Buechner ha escrito un libro llamado las zonas azules que examinó cuáles son las características comunes y hay algunas que son bastante obvias y otras que no lo son tanto lo obvio es que comen una dieta rica en alimentos integrales rica en plantas no basada en plantas pero llena de alimentos coloridos y ricos en nutrientes se mueven todo el tiempo justo como parte de su vida ya sea que estén trabajando la tierra o activos logran divertirse y no están estresados todo el tiempo tienen relaciones amorosas profundamente conectadas en comunidad lo cual es medicina y también están enfocados en ser una parte integral de su comunidad tienen significado y propósito así que estas son cosas realmente obvias que la mayoría de nosotros conocemos y damos por sentado pero hay algunas diferencias interesantes miras por ejemplo a los indios de las llanuras los Lakota y el grupo que vivió a principios de siglo más tiempo que cualquier otra población en el mundo estos eran los cazadores de búfalos y todo lo que comían casi era búfalo y bayas cierto, tenían la población más longeva del mundo el mayor número de centenarios gente que vivía más de 100 de cualquier población y todo lo que comían era carne pero era búfalo y luego tienes este séptimo día que también tuvo vidas muy muy largas desde Loma Linda California y eran vegetarianos pero lo que también tenían eran prácticas que apoyaban la salud no fumaban, no bebían tenían una gran comunidad y conexión quiero decir si te unes a un club de bolos o un club de tejido es más probable que vivas más tiempo que alguien que está socialmente aislado quiero decir la soledad es uno de los mayores asesinos entonces cuando miras estas poblaciones hay muchas variables pero tienen ciertas cosas en común y creo que tenemos que mirar cuáles son esas y son cosas que a menudo hemos perdido de vista y subestimamos en nuestra sociedad rápidamente agresiva y consumista avanzada necesitamos reenfocar nuestras prioridades en lo que realmente importa que es amor, conexión, comunidad en esta época de COVID-19 con el distanciamiento social la paradoja es que muchos de nosotros estamos conectando más unos con otros conectando más con aquellos que amamos pasando más tiempo participando en relaciones que importan y creo que eso es algo bueno y espero que no volvamos a la normalidad anterior y encontremos una nueva normalidad que mantenga ese nivel de conexión así que cuando miro a un paciente tengo mucho cuidado de mirar donde están en su vida saludable y puedo decirlo mirando marcadores muy específicos de declive lo primero que noto es cuál es su salud metabólica porque una de las características centrales del envejecimiento es la pérdida de la resiliencia metabólica y la medicina funcional trata sobre crear resiliencia y lo que quiero decir con resiliencia metabólica es cuando veo a personas que con el tiempo han comenzado a volverse más resistentes a la insulina eso significa que no pueden manejar el azúcar y el almidón en su dieta como lo hacían cuando quizás eran más jóvenes y terminan teniendo niveles más altos de insulina terminan teniendo más inflamación sus mitocondrias no funcionan tan bien su microbioma intestinal comienza a ser extraño obtienen mucha pérdida de músculo y aumento de grasa corporal incluso si no están con sobrepeso ahora la mayoría de las veces esa es grasa abdominal y están con sobrepeso pero a veces puede que ni siquiera ser así podrían ser lo que llamamos flacos gordos así que observo varios factores que están impulsando el proceso de envejecimiento que son fáciles de medir desde una perspectiva de medicina funcional y hay cosas que la mayoría de los médicos tradicionales no miden pueden revisar tu proteína se reactiva y buscar inflamación pueden revisar tu colesterol muy pocos miden la insulina y aún menos miden la insulina en respuesta a una carga de azúcar que es la medida más importante del envejecimiento que creo que existe hoy en día y muy pocos miden un panel completo de marcadores inflamatorios muy pocos si es que alguno miden la función mitocondrial y miden lo que llamamos estrés oxidativo que es como el óxido ¿verdad? el óxido es lo que sucede cuando hay demasiada inflamación ¿verdad? obtienes arrugas en tu piel, eso es inflamación del sol causando daño obtienes óxido como un coche se oxida o una manzana se pone marrón o los aceites se vuelven rancios eso sucede dentro y eso conduce a enfermedades del corazón, demencia, cáncer, diabetes y todas estas cosas que consideramos enfermedades son en realidad solo consecuencias de la inflamación y demasiado estrés oxidativo son el óxido en el cuerpo así que busco todas estas variables y realmente puedo trazar donde están las personas en el espectro ya sea que tengan 20 o 80 o 100 años y es bastante fascinante ver que puedes detectar signos de envejecimiento incluso en niños jóvenes sabemos, por ejemplo, del estudio del corazón de Bogalusa en Luisiana donde observaron a niños y lo siguieron durante décadas podrías ver que estaba pasando en los niños mirando su azúcar en la sangre y la presión arterial el colesterol y su peso corporal y podrías ver cuál de estos niños terminaría con enfermedades del corazón cuando fueran mayores así que al poner mi microscopio en todos estos factores en la biología de una persona puedo obtener una verificación de temperatura de donde están en el espectro del envejecimiento incluso podría mirar, por ejemplo, algo llamado telómeros de los cuales hablaremos más en la serie documental que son las pequeñas tapas al final de tus cromosomas que se encogen a medida que envejeces y cuando se vuelven demasiado cortos, mueres así que realmente puedes medir estos telómeros y ver dónde están las personas en su edad biológica comparada con su edad cronológica y lo que es asombroso y esto es ciencia galardonada con el premio Nobel de Elizabeth Blackburn es que literalmente puedes alargar tus telómeros y volverte biológicamente más joven a cualquier edad así que tenemos atención para la enfermedad no tenemos atención para la salud en este país y la medicina funcional trata sobre aumentar la reserva de órganos aumentar la resiliencia metabólica y optimizar tus sistemas biológicos para crear salud y muchas personas hablan de esto como medicina regenerativa o medicina restaurativa la medicina regenerativa a menudo significa células madre pero no tiene que ser así puedes literalmente regenerar tu salud concentrándote en estos principios de medicina funcional usando dieta y estilo de vida y apoyo nutricional y suplementos y varias estrategias que son muy geniales de las que vamos a hablar que ayudan al cuerpo a regenerarse, repararse y restaurarse a sí mismo a la salud eso es lo que es la medicina regenerativa y eso es el futuro y de eso es de lo que muchas personas están hablando y si miras todos los libros sobre longevidad que hay por ahí todos están hablando de estas cosas de hecho, muchos de ellos ni siquiera hablan de enfermedades o de tratar enfermedades y al centrarse en estos factores suficientes de cómo restaurar la salud en lugar de suprimir síntomas y tratar enfermedades podemos extender nuestra vida saludable podemos extender nuestra esperanza de vida y hacer que nuestra vida saludable iguale nuestra esperanza de vida el holobioma es esta idea emergente de que nuestra salud no solo está determinada por nuestra biología sino por la biología de todos los microbios que viven en nosotros y sobre nosotros así que somos un ecosistema y hay más bichos en nosotros y sobre nosotros que nuestras propias células por un factor de 10 hay 100 veces más adn de microbios que viven en nosotros y sobre nosotros que nuestro propio adn así que podríamos decir que somos solo como un 1% humanos y si tomas una muestra de sangre de las personas solíamos pensar que todo en tu sangre era humano resulta que tal vez el 30-50 aún no lo hemos descubierto proviene de metabolitos microbianos a menudo en tu intestino que terminan siendo absorbidos y están en tu sangre y determinan tu salud estamos descubriendo los efectos de los microbios en el cerebro en el corazón, en el cáncer, en la diabetes quiero decir, es fascinante cuando comienzas a mirar la extensión de esta interacción dinámica entre nosotros y nuestros bichos y el futuro de la medicina implica entender esta delicada relación entre nosotros y nuestros bichos y cómo crear bichos saludables en nosotros que promuevan la salud versus bichos que nos hacen enfermar, envejecer y morir y a medida que envejecemos a menudo no sabemos cómo cuidar nuestro jardín interior no sabemos cómo cuidar nuestro olobioma si quieres y al aprender cómo hacer eso mantener tu intestino saludable literalmente puedes reducir todos los factores que impulsan el envejecimiento la inflamación, el estrés oxidativo, el daño a tus mitocondrias los problemas para regular tu azúcar en la sangre y la resistencia a la insulina tu neuroquímica, tu función cerebral, todas estas cosas están reguladas por el olobioma y lo ignoramos, quiero decir, en la medicina aún lo ignoramos excepto por algunos de nosotros excéntricos que estábamos haciendo medicina funcional en la periferia y pensando en estas cosas y mirando la ciencia sabes, el senador William Frest escribió un artículo en el New England Journal hace muchos años y dijo que toma 17 años desde que un descubrimiento médico se convierte en práctica médica creo que eso es optimista quiero decir, a veces es mucho más que eso quiero decir, el tipo que descubrió que deberíamos lavarnos las manos antes de la cirugía tardó 50 años antes de que los médicos aceptaran el hecho de que deberíamos lavarnos las manos antes de la cirugía para prevenir infecciones así que tenemos un gran retraso entre los avances científicos y la implementación médica y la medicina funcional la medicina regenerativa el intento es acortar eso y aprovechar estas ideas que a menudo son muy simples son muy económicas y son prácticamente sin riesgo, ¿verdad? hacer ejercicio, comer bien, cuidar tu sueño tomar algunas hormonas bioidénticas a menudo o suplementos naturales que realmente pueden regular algunos de estos procesos son bastante bajos en riesgo de bajo costo y tienen un beneficio potencialmente alto bueno, para mí, el envejecimiento exitoso es bastante simple es la capacidad de despertarte cada mañana y hacer lo que quieras hacer si quieres leer un libro y sentarte en el porche en una mecedora eso es envejecer con éxito si quieres escalar una montaña ese día, pues deberías poder hacerlo si quieres ir a jugar tenis, deberías poder hacerlo si quieres levantarte y trabajar en un proyecto que te emociona y escribir un libro a los 95 años entonces deberías poder hacerlo así que el envejecimiento exitoso es realmente sobre la calidad de tu vida y lo que es tan triste hoy en día en Estados Unidos y cada vez más en todo el mundo es que la calidad de nuestra vida está tan innecesariamente disminuida por la forma en que vivimos el estudio global de carga de enfermedad de 195 países encontró que no solo 11 millones de personas mueren cada año por comer una dieta pobre y no comer suficientes alimentos buenos sino que fueron 255 millones de años de vida perdidos por discapacidad así que aunque las personas están vivas, la calidad de su vida es terrible así que para mí, el envejecimiento exitoso significa poder levantarte y hacer lo que quieras ayer quise ir a dar un paseo en bicicleta y subirme a mi bicicleta de carreras de 10 velocidades y montar tan duro como pudiera y pude hacerlo si quiero hacer una postura de yoga y estar parado en mi cabeza durante 5 minutos quiero poder hacer eso así que sea lo que sea que quiera hacer quiero poder hacerlo y habrá un tiempo en que tal vez no pueda hacer todo, ¿verdad? tal vez pueda pero estoy planeando ganar el campeonato de tenis de la categoría de más de 90 años así que ese es mi objetivo en la vida sabes, cuando estaba en la escuela de medicina recuerdo estudiar a William Osler quien fue uno de los padres de la medicina moderna estaba en Johns Hopkins y recuerdo leer informes sobre cómo la enfermedad cardíaca era esta condición rara y si alguien tenía un ataque cardíaco él llamaría a todos los estudiantes de medicina los residentes y los doctores para estudiar esta anomalía y esto fue hace como 100 años y ahora es el asesino número 1 122 millones de estadounidenses tienen enfermedad cardíaca 2.300 personas mueren cada día de enfermedad cardíaca prevenible el 90% de la enfermedad cardíaca podría prevenirse por el estilo de vida y creo que los cambios que han ocurrido en nuestra sociedad han contribuido todos a esto el más obvio obviamente es nuestro cambio en la dieta pasamos de comer alimentos enteros no procesados a comer alimentos altamente refinados llenos de azúcar y almidón que por cierto es el mayor impulsor de la enfermedad cardíaca comenzamos a comer grasas procesadas y aceites refinados comenzamos a tener alimentos procesados con enormes cantidades de sal en ellos no es la sal que añades en tu mesa de cena que es el problema cuando estás cocinando es la sal que añaden las corporaciones para hacer que el cartón tenga sabor es nuestra vida sedentaria cada vez más pronunciada y la falta de movimiento todavía tengo una de esas batidoras manuales sabes, para batir mis huevos nos deshicimos de todo eso y ya sabes, mi mamá, mi abuela tenía este molinillo de café que teníamos que moler el café a mano así todavía lo tengo como una antigüedad pero nos deshicimos de todo eso ya no hacemos mucho con nuestros cuerpos los niveles de estrés simplemente se han disparado nuestra desconexión entre nosotros, el aislamiento quiero decir, la soledad y la desconexión social es un factor de riesgo mayor para la muerte que cualquier otra cosa y causa enfermedades cardíacas, causa cáncer, causa muchas de las cosas que vemos por lo tanto, nuestra sociedad es integrada la falta de unidades tribales y familiares que estén juntas y se apoyen mutuamente a lo largo de la vida muchas personas ni siquiera tienen un amigo para llamar cuando las cosas están estresantes con quien puedan ser completamente honestos y eso crea una erosión de nuestra biología y nuestra carga tóxica ambiental es otro factor enorme sabemos que la contaminación aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas solo la contaminación del aire COVID-19 ha ayudado con eso porque nadie está conduciendo y ya sabes, las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido en un 10% pero estamos viendo cosas como metales pesados y pesticidas y quiero decir, los pesticidas también conducen a la obesidad y la diabetes los llamamos obesógenos, también conducen a enfermedades cardíacas por lo tanto, esta carga ambiental de toxinas también contribuye así que tenemos todos estos diferentes factores ya sean de estilo de vida o ambientales o sociales que se han unido para crear la tormenta perfecta para crear enfermedades cardíacas para crear inflamación y en personas susceptibles la inflamación causará enfermedades cardíacas y si tus genes son ligeramente diferentes podrían causar cáncer y si tus genes son ligeramente diferentes a eso podrían causar Alzheimer o diabetes pero es todo lo mismo causando todas las mismas condiciones que llamamos enfermedades relacionadas con la edad los llamamos comorbilidades lo cual me vuelve loco porque si alguien entra con presión arterial alta diabetes, enfermedades cardíacas y enfermedad renal no son cocosas, son un problema causado por las mismas cosas que estamos tratando todas por separado con medicamentos separados que no abordan como están todas conectadas así que la idea de comorbilidades es simplemente un disparate en mi mente es un término que usan los médicos para hablar de personas con múltiples enfermedades crónicas pero realmente deberíamos estar hablando de este enfoque unificado para abordar las causas raíz y restaurar la salud regenerar la salud, optimizar la función y eso es lo que es la medicina funcional recuerdo a este joven, tengo 60 años, así que él tenía 50 eso me parece joven y tuvo un infarto y tenía un poco de grasa abdominal, era un desarrollador inmobiliario estresado no hacía tanto ejercicio como debería, bebía un poco demasiado tuvo un infarto y boom, sus médicos le recetaron una estatina aspirina, un bloqueador beta, un inhibidor de la ECA que es un medicamento para la presión arterial y él estaba como no sé, no estoy seguro de querer esto tuvo un estent que le ayudó y sus números estaban mal su azúcar en sangre estaba mal, su insulina estaba mal su presión arterial estaba mal, su colesterol estaba mal y en lugar de decir, ya sabes, estas son buenas pastillas toma todas estas pastillas, va a solucionar el problema son solo curitas y la verdad es que no funcionan tan bien como otras medidas que son realmente de estilo de vida y quiero decir, usaría estos medicamentos primero si pensara que funcionan mejor pero, simplemente no lo hacen y no pueden lograr los resultados dramáticos que hacen estas otras intervenciones así que comencé a mirar su metabolismo hice algo llamado la prueba de desafío de glucosa e insulina que es como una prueba de tolerancia a la glucosa para la diabetes pero también revisamos la insulina y descubrimos que sus niveles de insulina son realmente altos y porque la insulina es mala es porque causa grasa abdominal porque causa inflamación porque causa estrés oxidativo y lo que es la enfermedad cardíaca no es un problema de plomería donde tienes arterias obstruidas con colesterol en realidad es un problema de inflamación, es un problema hormonal está relacionado con demasiada insulina y otras hormonas que causan enfermedades cardíacas y demasiada inflamación y estrés oxidativo así que en lugar de tratar todas estas cosas por separado dije ¿por qué no te ponemos en un programa de estilo de vida agresivo? ¿por qué no reducimos tus almidones y azúcares en gran medida? aumentamos tus buenas grasas, te ponemos en una dieta antiinflamatoria te damos algunos suplementos que pueden ayudar a regular algo de esto como el aceite de pescado, la vitamina D y la curcumina y algunas otras cosas? creamos este régimen para el basado en sus pruebas, lo pusimos a hacer ejercicio lo cual hizo un poco, pero más, fue lo más notable que he visto en un año todos sus parámetros biológicos volvieron a la normalidad y no estaban normales incluso con la medicación, su enfermedad cardíaca se había ido todos sus parámetros estaban normales y volvió y se hizo un angiograma y estaba realmente bien y dejó sus medicamentos y ya sabes, se graduó es decir, eso es lo que hace la medicina funcional no mantengo a las personas por mucho tiempo porque les enseñas cómo cuidar su biología aprenden cómo hacerlo y a veces vienen para un ajuste pero como la mitad del tiempo nunca veo a mis pacientes después de que los mejoro porque aprenden las habilidades para cuidar su propia salud sabemos que el colesterol juega un gran papel en las enfermedades cardíacas, sin duda la verdadera pregunta es por qué nuestro colesterol es anormal y cómo lo arreglamos ahora, lo que hemos notado es que cuando las personas llegan a la sala de emergencias con un infarto este es un estudio de, ya sabes, literalmente cientos de miles de personas que llegaron a la sala de emergencias con infartos el 75% de los pacientes tenía colesterol LDL normal, lo que significa que la misma cosa que estamos tratando con estos medicamentos estatinas para bajarlo, ya era normal pero el 50% tenía HDL bajo y la mayoría de las personas tenía triglicéridos altos sabemos que dos tercios o más de los pacientes que entran en la sala de emergencias con un infarto tienen diabetes tipo 2 o prediabetes no diagnosticada o quizás diagnosticada temprano así que nos hemos enfocado en el LDL por una simple razón hay un medicamento o una clase de medicamentos llamados estatinas que funcionan para bajar el LDL y la compañía farmacéutica ha sido muy buena produciendo datos cientos de millones de dólares gastados en estudios para mostrar que bajar el LDL reduce tu riesgo de infartos y reduce tu riesgo de muerte pero aquí está lo que realmente muestran los datos los datos muestran que si tu LDL se baja con una estatina, ves una reducción del 30% en promedio de tu riesgo de tener un infarto esto es para personas que tienen colesterol alto que en realidad aún no han tenido un infarto y ese 30% significa que su riesgo pasó de un riesgo absoluto del 3% al 2% lo cual es una reducción del 30% así que el 30% suena genial pero pasar del 3% al 2% no suena tan genial y tendrías que tratar a 89 personas durante 5 años con una estatina para prevenir un infarto y no hay beneficio de mortalidad lo que significa que no salvaste la vida de nadie y mientras tanto, 89 personas lo tomaron con solo una persona beneficiándose lo que significa que 88 personas tomaron un medicamento que tiene efectos secundarios potenciales sin obtener realmente un beneficio así que como van los medicamentos, no es tan genial, quiero decir, está bien, pero imagina si fueras al médico con una faringitis estreptocócica y tuvieran que tratar a 89 personas con penicilina para tratar de mejorar a una persona, dirías que este es un medicamento terrible, ¿verdad? así que estamos enfocados en lo incorrecto, creo que estamos enfocados en el colesterol LDL en lugar de la calidad de nuestro colesterol el tipo de colesterol y lo que ahora sabemos es que hay un perfil de colesterol que te da el mayor riesgo de tener un infarto es lo que llamamos dislipidemia aterogénica y eso es una palabra médica complicada que esencialmente significa que tienes un patrón de colesterol que te pone en mayor riesgo ¿y cuál es ese patrón? el patrón es tener muchas partículas de LDL que son pequeñas, densas y peligrosas tu número de LDL podría estar bien, podría ser 80, pero podrías tener 1500 o 2000 partículas pequeñas y eso es lo que causa el problema también tienes un número alto de triglicéridos, idealmente debería estar por debajo de 70, pero decimos que 150 está bien, no creo que esté bien y el HDL es bajo así que casi todos los pacientes que llegan a la sala de emergencias con infartos tienen triglicéridos altos, HDL bajo, podrían tener LDL alto o bajo pero principalmente tienen estas partículas pequeñas y recuerdo haber hablado con Peter Levy, que era el jefe de cardiología en el hospital Brigham and Women's de Harvard quien escribió el libro de texto llamado Cardiología de Brownwald, él es el editor de este libro de texto que todos los cardiólogos leen y le dije que tenía estos pacientes que eran mujeres de 75 años, comen genial, hacen ejercicio, no fuman, no tienen presión arterial alta, no tienen diabetes y su colesterol es 300, pero su HDL es 100 y sus triglicéridos son 70, les darías un medicamento? y él dijo que no, sabes, aunque tengas un LDL alto, no es toda la historia, así que necesitas profundizar más creo que la mayoría de los médicos no están indagando lo suficiente hay una prueba fantástica que te permite observar la calidad de tu colesterol, que está determinada predominantemente por el almidón y el azúcar, por los alimentos procesados en nuestra dieta a ese perfil lo llamamos NMR o resonancia magnética nuclear, que significa que básicamente toman tu colesterol y tu sangre y los ponen en una máquina de resonancia magnética y pueden ver si las partículas son grandes o pequeñas, las partículas grandes son ligeras y esponjosas, no causan mucho daño, las partículas pequeñas son malas y puedes ver la calidad de tu colesterol, de tu LDL, de tu HDL, de tus triglicéridos y eso te dice mucha más información sobre lo que está sucediendo hay también un tipo diferente de prueba llamada Cardio BQ, realizada por Quest la NMR es realizada por LabCorp y mira una técnica un poco diferente pero te da la misma idea básica y eso es lo que todos deberían estar haciendo la prueba que estamos haciendo ahora es como, sabes, una prueba muy anticuada no es una prueba de colesterol del siglo 21 y es realmente importante obtener la prueba correcta para saber qué está pasando y mirar otros factores como la insulina entonces, ¿es importante el LDL? sí hay ciertas condiciones genéticas que realmente causan un LDL muy alto que necesitas tratar agresivamente con medicamentos sí, pero en su mayoría, el LDL total no es el número más importante de hecho, los números más predictivos de si vas a tener un ataque al corazón son tu colesterol total dividido por tu HDL así que si tienes un HDL bajo, ese es realmente el factor determinante y ese HDL bajo es causado por almidón y azúcar, no por grasa y la relación triglicéridos barra diagonal HDL, así que si tus triglicéridos son altos y tu HDL es bajo, obtienes una relación alta, eso no es bueno así que esos son los números a los que presto mucha más atención que al LDL y hay algunos otros números que miramos, como APOB y otras cosas que pueden ser útiles, pero esos todavía están determinados por el almidón y el azúcar en nuestra dieta, es la resistencia a la insulina así que, aunque hay algunos factores genéticos que pueden causar enfermedades cardíacas independientemente del camino de la resistencia a la insulina la mayoría de lo que estamos viendo hoy en enfermedades cardíacas es causado por esto estoy interesado en observar tu azúcar en la sangre y la regulación de la insulina, estoy interesado en observar la calidad de tu colesterol, el tamaño de las partículas, el número que mencioné mirando la inflamación porque si no hay inflamación, es poco probable que vayas a tener enfermedades cardíacas de hecho, un gran estudio llamado el ensayo Júpiter en Harvard observó a muchos pacientes que fueron tratados con estatinas y observó el efecto de si tenían o no ataques al corazón y si tu LDL era alto y tu marcador de inflamación CRP también era alto y te daban una estatina en realidad reducía tu riesgo si el marcador de inflamación bajaba pero si no tenían inflamación y bajaban el LDL con el medicamento, no había diferencia así que es la inflamación, es la resistencia a la insulina, es el estrés oxidativo, no es tanto el colesterol de hecho, a menos que tu colesterol esté oxidado, lo que significa que se vuelve rancio es bastante inofensivo y necesitamos colesterol para ejecutar nuestra biología nuestro colesterol es lo que produce hormonas, compone nuestras membranas celulares es una parte crítica de nuestra biología y si no tienes suficiente colesterol, mueres así que es realmente importante, no es que sea bueno o malo, necesitamos la cantidad correcta y la calidad correcta y eso es realmente lo que hacemos en la medicina funcional te ayudamos a descubrir que tipo de colesterol es el correcto y como llegar allí el mundo de la inflamación y la biología humana se está abriendo increíblemente y cuando te haces un análisis de sangre quizás obtengas 30 pruebas y en inflamación podemos medir algunas cosas comunes como la proteína C reactiva o CRP que es solo un marcador que tu hígado produce cuando hay demasiada inflamación es bastante bueno, pero estamos aprendiendo que hay tanto que no sabemos, hay muchos más marcadores en nuestra sangre literalmente miles de cosas en nuestra sangre que estamos ignorando y los científicos ahora están descubriendo patrones de inflamación que son altamente predictivos de enfermedad con este tipo de máquina no invasiva que evalúa la salud vascular, como están tus vasos sanguíneos, si están bien o mal esta prueba endopéate se puede realizar en el consultorio de tu médico aunque muchos no utilizan esta tecnología preventiva, es una excelente manera de ver y luego puedes alterar tu estilo de vida y volver un mes después para hacerla de nuevo y verás el cambio a menudo vemos que, si alguien tiene mala salud vascular, sabemos mucho sobre cómo mejorar el funcionamiento de tus vasos sanguíneos lo que se debe hacer es consumir una dieta antiinflamatoria, baja en almidones y azúcares, rica en alimentos de origen vegetal, grasas de buena calidad, nueces y semillas lo que llamo la dieta, pagana, algo de lo que he hablado siempre la calidad de nuestra comida importa más que la cantidad lo que comes importa más que cuanto comes por lo tanto, enfocarse en la calidad y mejorar la calidad de tu dieta es crítico, deshacerte de toda la basura, eliminar toda la harina y el azúcar no significa que nunca puedas consumirlas, pero ya no son un alimento básico en tu dieta el ejercicio también tiene enormes beneficios para tu salud vascular y funcional las saunas, quien lo diría, pero las saunas realmente mejoran tu salud vascular y pueden producir una mejor resiliencia vascular y respuesta aumentando algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un signo de la calidad de tu latido del corazón es bueno o es malo es más riesgoso para las enfermedades cardíacas o menos riesgoso la meditación también puede afectar tu presión arterial y la inflamación y el estrés oxidativo y todas las cosas que hacen que tus vasos sanguíneos no estén contentos luego, hay muchos nutrientes disponibles, el aceite de pescado es uno excelente, la curcumina es otro, la vitamina D, antioxidantes una lista completa de compuestos derivados de plantas que llamamos fitoquímicos y también los nutrientes juegan un papel enorme en tu salud vascular así que diseñamos un programa integral para mejorar la calidad de tu sistema vascular y tus vasos sanguíneos para que no contraigas enfermedades cardíacas con el creciente interés en las dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos, estamos viendo un fenómeno bastante fascinante que es la variabilidad en la respuesta de los individuos a diferentes dietas algunas personas funcionan muy bien con una dieta baja en grasas y otras personas funcionan muy bien con una dieta alta en grasas algunas personas funcionan mejor con menos almidón y azúcar, algunas personas tienen más capacidad para manejar almidón y azúcar yo tengo una buena capacidad para manejar almidón y azúcar, pero he notado, por ejemplo, que cuando tengo una alta ingesta de ciertos tipos de grasa como la grasa saturada, mi colesterol sube mucho existe este fenómeno llamado, hiper respondedor de masa magra, que todavía estamos estudiando y aprendiendo sobre él, que es gente que es en forma y saludable cuando aumentan ciertos tipos de grasa en su dieta no les va tan bien y en nuestra clínica aquí en el Centro de Bienestar Ultra, llamada prueba de dieta ADN, podemos ver cómo respondes a la grasa, cómo respondes a los carbohidratos y cómo respondes a diferentes factores que regulan tu comportamiento alimenticio cómo respondes al sabor salado y a varios tipos de sabor amargo y que deberías estar comiendo realmente para maximizar tu potencial genético realmente tenemos dos sistemas circulatorios principales en nuestro cuerpo, nuestros vasos sanguíneos, arterias y venas, que son impulsados por el bombeo de nuestro corazón y nuestro retorno venoso nuestras venas también regresan mayormente de manera natural, pero también trabajan a través del bombeo de nuestros músculos y el sistema linfático, que es nuestro sistema de eliminación de desechos todos los desechos metabólicos que se excretan de nuestras células deben limpiarse y van a otro sistema vascular llamado sistema linfático el problema es que no hay una bomba en ese sistema, la única bomba son tus músculos y es por eso que el ejercicio es tan crítico y es por eso que usar tus músculos y contraer tus músculos es la forma de mover la linfa a través de tu cuerpo vuelve a tu corazón, que luego va a tu hígado para ser desintoxicado por lo tanto, a menos que estés moviéndote activamente de manera regular, estás ignorando tu sistema linfático, que es crítico para mantenerte saludable y deshacerte de los desechos imagina si tu inodoro no se descargara todos los días, sería un problema bastante rápido, o si el recolector de basura no viniera y tu cocina se llenara de basura ese es el trabajo de tu sistema linfático, limpiar todos esos desechos todos los días es una forma poderosa de mantenerte saludable y vigoroso deshaciéndote de todos esos desechos metabólicos y también de otros tipos de toxinas que ingresas en tu sistema y que se excretan creo que una de las cosas más importantes que entender sobre las enfermedades cardíacas es que nuestra visión ha cambiado de ser un problema de plomería centrado en arterias obstruidas que necesitan ser desatascadas o evitadas con medicamentos que solo afectan el colesterol, a un entendimiento de que es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad de algo llamado estrés oxidativo que impulsa la inflamación y que el mayor impulsor de las enfermedades cardíacas hoy en día es nuestra dieta rica en almidones y azúcares entonces, si realmente quieres prevenir enfermedades cardíacas, dos tercios de todos los ataques cardíacos son causados por el hecho de que consumimos 152 libras de azúcar al año por persona y 133 libras de harina que nos están matando en una persona, esa dieta podría causar un ataque cardíaco y, como veremos en el episodio sobre cáncer, en otra persona podría causar cáncer y, como veremos en el episodio sobre el cerebro, también puede causar demencia, lo cual es por eso que lo llamamos diabetes tipo 3 así que, reenfocar nuestra atención en el azúcar y el almidón, la resistencia a la insulina, la inflamación y el estrés oxidativo, en lugar de solo en esta cuestión del colesterol de plomería lo cual también es importante, nos permitirá tener mucho más impacto en la trayectoria de la enfermedad el cáncer toca tantas de nuestras vidas, ya sea personalmente o en nuestras familias en mi familia, dos de mis familiares murieron de cáncer mi hermana, que tuvo cáncer dos veces, murió a los 57 años y mi padre murió a los 91 años de cáncer el primer cáncer de mi hermana fue un linfoma Nodkin que probablemente fue causado por radiación que recibió cuando era una bebé que tenía un hemangioma en su trasero que es un crecimiento excesivo de vasos sanguíneos y, en los años 50, irradiaron con rayos X, lo que probablemente llevó a que desarrollara el linfoma Nodkin gracias a Dios se curó de eso, pero 25 años después tuvo otro cáncer, cáncer de conducto biliar ahora, el cáncer de conducto biliar es un cáncer que está en aumento ¿por qué está en aumento? bueno, tu bilis es lo que descarga todas las toxinas en tu intestino desde tu hígado cuando tu hígado está expuesto a pesticidas, químicos, metales pesados, tiene que deshacerse de todas esas cosas y lo hace a través del hígado que luego se descarga en la bilis que se descarga en tu intestino que, con suerte, eliminas lo que estamos viendo es que, con la creciente carga de pesticidas, petroquímicos y metales pesados en nuestro ambiente a los que estamos expuestos está aumentando el riesgo de cánceres de conducto biliar mi hermana y yo la examinamos, tenía niveles muy altos de metales pesados, de mercurio y plomo le encantaba el sushi, vivía en Hawái y había mucho atún allí y creo que simplemente comió demasiado y junto con todos estos otros factores, sobrecargó su sistema así que creo que ella tuvo un cáncer inducido por el ambiente mi padre, por otro lado, tenía 91 años y fue fumador durante muchos años aunque dejó de fumar probablemente 40 años antes de desarrollar cáncer definitivamente plantó la semilla, porque cuando ves un tumor sólido en una persona ha estado creciendo durante 20 o 30 años y el sistema inmunitario simplemente no puede combatirlo más a mi padre lo amaba, pero le gustaba comer y no siempre comía bien, siempre tuvo un gran vientre tuvo que esforzarse, porque yo soy bastante delgado, mi abuelo era alto y delgado mi padre era un espárrago de joven, pero simplemente le encantaba comer y no siempre comía bien tenía resistencia a la insulina o prediabetes y eso, creo, es lo que alimentó el cáncer incluso los cánceres de pulmón son causados por la resistencia a la insulina ¿por qué estamos viendo un aumento en el cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, cáncer de pulmón? estos son los cánceres comunes y todos están correlacionados con la obesidad todos están correlacionados con la resistencia a la insulina la misma cosa que causa enfermedades cardíacas y demencia también causa cáncer ahora, no todos los cánceres son causados por esto y puede haber otros factores como toxinas ambientales, estrés y muchas otras cosas, genética pero la mayoría de nuestros cánceres modernos y la razón por la que hemos visto este dramático aumento en estos cánceres en el último siglo, creo es por la misma razón que vemos el dramático aumento en las enfermedades cardíacas o la demencia porque estamos comiendo una dieta alta en almidones y azúcares y baja en los nutrientes correctos que son protectores creo que mi padre fue una víctima de eso y veo a tantos pacientes que luchan con esto vemos como las dietas bajas en carbohidratos y las dietas cetogénicas están teniendo un impacto la clave está en la personalización del enfoque dietético y la comprensión de que no existe una solución única para todos esto nos lleva a la medicina de precisión y a la medicina funcional que se enfoca en tratar a la persona como un individuo considerando sus condiciones genéticas, estilo de vida y respuesta metabólica personal a diferentes dietas y tratamientos en última instancia, la medicina del futuro probablemente se centrará más en la prevención y la gestión personalizada del estilo de vida en lugar de simplemente tratar enfermedades conforme surgen esto incluye entender mejor como nuestros cuerpos responden a diferentes alimentos como gestionar la inflamación y como optimizar nuestra salud a largo plazo mediante enfoques que consideran nuestra singularidad biológica con estos cánceres si cambias el ambiente interno de la persona, el huésped, puedes cambiar la probabilidad de contraer cáncer y aunque ya tengas cáncer, puedes cambiar su trayectoria lo fascinante es que los científicos han estado descubriendo un nuevo camino que podría estar generando cáncer y usan la dieta para tratarlo uno de los principales oncólogos del mundo, Siddhartha Mokrogi, quien escribió el libro El Emperador de Todas las Enfermedades se me acercó una vez en una conferencia y dijo, hemos descubierto una de las claves del cáncer preguntó si sabía cuál era y le respondí que sí, el azúcar sorprendido, preguntó cómo lo sabía y le dije que había estado prestando atención comentó que están haciendo estudios en ratones y otros animales donde están revirtiendo literalmente cánceres que no tienen buenos tratamientos como el cáncer de páncreas o el melanoma, a menudo una sentencia de muerte están revirtiendo estos cánceres en modelos animales usando una dieta cetogénica que consiste en un 70% de grasa y menos del 5% de carbohidratos resulta que las células cancerosas aman el azúcar, por lo que la insulina promueve el crecimiento de las células cancerosas no solo promueve el crecimiento de grasa abdominal, sino también el de las células cancerosas que necesitan carbohidratos y azúcar para crecer si cortas ese suministro, no pueden crecer los humanos somos como un coche híbrido, tenemos eléctrico y tenemos gasolina digamos que la gasolina es la vía del azúcar y la eléctrica es la vía de la grasa podemos vivir solo de grasa, no necesitamos carbohidratos no hay carbohidratos esenciales, pero cambiamos nuestro metabolismo de procesar carbohidratos a procesar grasa y de repente se activan todos estos mecanismos anti-envejecimiento y anti-inflamatorios que frenan el crecimiento del cáncer por lo tanto, están estudiando esto agresivamente ahora en la ciencia y es realmente emocionante ver esto hay ensayos clínicos humanos en curso con cáncer cerebral y muchos otros cánceres tengo un amigo que es médico y desarrolló cáncer de garganta y decidió seguir una dieta cetogénica durante su tratamiento de quimio y radiación le fue mejor que a todos los demás pacientes, tuvo menos efectos secundarios, se recuperó mejor, fue más resiliente y está libre de cáncer y tenía un 50% de posibilidades quien sabe si fue eso, pero apuesto a que mucho de eso influyó así que creo que tenemos que entender que nuestra dieta juega un papel enorme recuerdo ser un estudiante de medicina en la junta de oncología y le dije a mi profesor cuánto cáncer creía que estaba relacionado con la dieta pensé que diría 10 o 20%, pero dijo 70% si eso es cierto, significa que tenemos una oportunidad increíble para reducir la carga de sufrimiento por cáncer en nuestra población que tenemos control sobre esto y creo que la gente se siente impotente se sienten tan impotentes frente al cáncer saben que pueden hacer ejercicio y pueden comer mejor y pueden seguir una dieta baja en grasas aunque no sea lo adecuado para las enfermedades del corazón, pero la gente no sabe qué hacer con respecto al cáncer solo van al médico, se hacen la prueba de papanicolaou, la colonoscopía, se revisan la próstata, el PSA se hacen mamografías y colonoscopias, pero eso no es prevención, es solo detección temprana y está bien queremos detectar cosas temprano y preveniremos cánceres haciéndolo pero que tal si nos centramos en lugar de en el tumor o el cáncer en el huésped donde crece el cáncer eso es lo que hace la medicina funcional, eso es lo que hace la ciencia del rejuvenecimiento eso es lo que tenemos el potencial de cambiar recuerdo a una paciente que vino a verme, tenía cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de ovario y estaba realmente asustada porque tenía todos estos cánceres le pregunté que le había dicho su médico y me respondió que le habían dicho que viniera a hacerse la colonoscopía la prueba de papanicolaou y los escáneres corporales para asegurarse de que no hubiera metástasis le dije que debía ser aterrador no sentir que podía hacer algo al respecto así que le sugerí que investigáramos la salud de su organismo, su estado nutricional, su carga tóxica, su microbioma y su sistema inmune le propuse optimizar todos estos sistemas para hacer que el huésped, su biología, fuera inhóspito para el crecimiento del cáncer ¿no estaría bien eso? ella estuvo de acuerdo ¿entonces eso garantiza que alguien nunca volverá a tener cáncer si lo hace? no, pero definitivamente vas a reducir tus probabilidades lo que me vuelve loco es cuando los médicos dicen bueno, solo come helado y batidos y no te preocupes por lo que comes pero no comas tofu porque tienes soja y ahora te dará cáncer de mama no tiene ningún sentido de hecho, tuve un paciente que era oncólogo radiólogo en MD Anderson que es el hospital de cáncer más importante del mundo y él entendía todo esto no podía creer el consejo que los dietistas estaban dando en los hospitales de cáncer a estos pacientes enfermos como comer helado o batidos de helado para mantener su peso en lugar de entender cómo optimizar realmente su biología para que podamos prevenir que el cáncer encuentre un lugar donde asentarse y hacerlo un lugar realmente hostil para que las células cancerosas crezcan así que cuando vi a esta paciente comencé a mirar las cosas que ya sé que son impulsores del cáncer miré su salud metabólica era un poco resistente a la insulina por lo que vimos que sus niveles de insulina eran altos sus triglicéridos eran demasiado altos su HDL era bajo vimos que tenía inflamación también vimos que había tenido exposiciones tóxicas reales así que había estado expuesta a pesticidas cuando era niña así que diseñamos un protocolo completo para eliminar los pesticidas y los químicos de su cuerpo a través de un proceso de desintoxicación que hacemos en la medicina funcional para aumentar todas nuestras vías metabólicas reducir las exposiciones usar saunas y otras terapias para ayudar a eliminar las toxinas también descubrimos que tenía deficiencias nutricionales sabemos que la vitamina D juega un papel enorme en el riesgo de contraer cáncer sabemos que su biología necesita poder manejar este proceso llamado metilación que depende de las vitaminas B como B6, B12 y folato y sabemos que juega un papel enorme en la regulación del cáncer por lo tanto, optimizamos su estado de vitaminas B optimizamos su estado de vitamina D optimizamos la inflamación en su intestino que estaba causando todo tipo de otros problemas entonces, sé con seguridad que hacer todo esto garantizará que nunca más tenga cáncer no, pero definitivamente inclina la balanza a su favor y también mejora la calidad de su vida en este momento y la hace sentir mejor y está haciendo algo proactivo estos son los mismos principios que seguimos para cualquier cosa ya sea cáncer, enfermedades cardíacas o demencia todo lo que sabemos que está impulsando el proceso de envejecimiento podemos cambiar ese huésped y esa es la diferencia entre la medicina funcional y la medicina convencional la medicina tradicional se centra en la enfermedad que tiene la persona en lugar de en la persona que tiene la enfermedad y eso es lo que William Osler dijo que deberíamos estar haciendo hace 100 años y de alguna manera lo olvidamos el cuerpo es la cosa más extraordinaria tiene sus propios mecanismos para repararse y curarse imagina si tu coche tuviera un accidente y luego simplemente encontrara cómo curarse y reconstruirse por sí mismo tu cuerpo tiene esos mecanismos incorporados el problema es la forma en que vivimos lo que comemos, nuestros pensamientos, nuestro ejercicio o la falta de él nuestras toxinas ambientales, el estrés todas estas cosas dañan nuestros sistemas de reparación nuestros sistemas regenerativos, nuestros sistemas de rejuvenecimiento la medicina funcional trata sobre cómo activamos esos sistemas lo que aprenderás en esta serie documental es una serie de estrategias que son básicas algunas cosas de las que hemos hablado pero también cosas realmente geniales que están surgiendo para el futuro y que podemos usar para activar y regenerar nuestra salud para que activemos estos mecanismos curativos por ejemplo, tu cuerpo tiene enzimas de reparación de ADN tiene la capacidad de reparar estas células dañadas de limpiar la basura y podemos hacer eso entonces, por ejemplo, si estás analizando tu ADN, que lo daña bueno, son las cosas habituales, no hay sorpresas aquí es tu dieta, la misma vieja y lamentable dieta estándar americana de alimentos procesados alta en azúcares y almidones y la falta de nutrientes protectores así que no es solo lo malo que estás comiendo es la falta de las cosas buenas lo que llamamos alimentos protectores que activan estos mecanismos ya sean fitoquímicos o los ácidos grasos esenciales adecuados o los nutrientes adecuados como la vitamina de estos están diseñados para reparar y curar tu sistema para darte un ajuste metabólico y luego identificamos cómo eliminar esas cosas que además de tu dieta pueden estar causando un problema podría ser que tengas una carga de metales pesados o una carga de químicos y pesticidas o tal vez estés usando una tonelada de maquillaje o protector solar que contiene plomo oftalatos o tal vez estés bebiendo de botellas de plástico que contienen BPA y otros químicos que continúan erosionando tu salud así que deshacerse de todo eso es realmente importante pero entonces podemos activar todos estos mecanismos de reparación incluyendo estos alimentos protectores cosas como sulforafano, resveratrol, curcumina, quercetina y todos estos ingredientes jengibre, todo tipo de cosas que podemos comer y cocinar con ellas y uso estas estrategias no solo para mejorar la salud general sino para activar los mecanismos de curación del cuerpo para que pueda repararse y rejuvenecerse de manera natural esto es lo que hace que la medicina funcional sea tan única y poderosa no solo trata de suprimir los síntomas con medicamentos sino que busca sanar y revitalizar el cuerpo desde dentro entendiendo y trabajando con su compleja biología como curarse y reconstruirse por sí mismo tu cuerpo tiene esos mecanismos incorporados el problema es la forma en que vivimos lo que comemos, nuestros pensamientos, nuestro ejercicio o la falta de él nuestras toxinas ambientales, el estrés todas estas cosas dañan nuestros sistemas de reparación nuestros sistemas regenerativos, nuestros sistemas de rejuvenecimiento la medicina funcional trata sobre cómo activamos esos sistemas lo que aprenderás en esta serie documental es una serie de estrategias que son básicas algunas cosas de las que hemos hablado pero también cosas realmente geniales que están surgiendo para el futuro y que podemos usar para activar y regenerar nuestra salud para que activemos estos mecanismos curativos por ejemplo, tu cuerpo tiene enzimas de reparación de ADN tiene la capacidad de reparar estas células dañadas, de limpiar la basura y podemos hacer eso entonces, por ejemplo, si estás analizando tu ADN, ¿que lo daña? bueno, son las cosas habituales, no hay sorpresas aquí es tu dieta, la misma vieja y lamentable dieta estándar americana de alimentos procesados alta en azúcares y almidones y la falta de nutrientes protectores así que no es solo lo malo que estás comiendo es la falta de las cosas buenas lo que llamamos alimentos protectores que activan estos mecanismos ya sean fitoquímicos o los ácidos grasos esenciales adecuados o los nutrientes adecuados como la vitamina de estos están diseñados para reparar y curar tu sistema para darte un ajuste metabólico y luego identificamos cómo eliminar esas cosas que además de tu dieta pueden estar causando un problema podría ser que tengas una carga de metales pesados o una carga de químicos y pesticidas o tal vez estés usando una tonelada de maquillaje o protector solar que contiene plomo oftalatos o tal vez estés bebiendo de botellas de plástico que contienen BPA y otros químicos que continúan erosionando tu salud así que deshacerse de todo eso es realmente importante pero entonces podemos activar todos estos mecanismos de reparación incluyendo estos alimentos protectores cosas como sulforafano, resveratrol, curcumina, quercetina y todos estos ingredientes jengibre, todo tipo de cosas que podemos comer y cocinar con ellas y uso estas estrategias no solo para mejorar la salud general sino para activar los mecanismos de curación del cuerpo para que pueda repararse y rejuvenecerse de manera natural esto es lo que hace que la medicina funcional sea tan única y poderosa no solo trata de suprimir los síntomas con medicamentos sino que busca sanar y revitalizar el cuerpo desde dentro entendiendo y trabajando con su compleja biología todo el tiempo y simplemente sabes tengo un increíble cajón de especias que creo es mi botiquín que uso para ayudar a activar estos sistemas así que tenemos la capacidad de usar algunas cosas básicas ¿verdad? como limpiar nuestra dieta y agregar estos nutrientes, citoquímicos y especias pero hay muchas otras cosas geniales que podemos hacer para regenerar y reparar algo llamado hormesis que es una palabra elegante que significa que cuando estresas un sistema un poco no demasiado porque si lo estresas demasiado sabes que se dañará pero si estresas un sistema rebotará mejor así que piensa en esto cuando haces ejercicios y levantas pesas estás dañando tus músculos ¿verdad? estás desgarrando fibras musculares pero vuelven más fuertes si haces sprint o ejercicio estás creando un pequeño trauma en tu biología pero si haces lo que llamamos entrenamiento de intervalos de alta intensidad o entrenamiento de intervalos de alta intensidad aumentarás el número de mitocondrias, aumentarás su función, los estresarás para que mejoren y podemos hacer muchas terapias diferentes que son terapias horméticas de las que vamos a hablar en uno de los próximos episodios que ayudan a activar estos mecanismos de reparación en el cuerpo puedes usar calor, puedes usar crioterapia, puedes usar luz, puedes usar varios tipos de terapias intravenosas de nutrientes todas estas cosas están diseñadas para ayudar a activar estos mecanismos de reparación así que esto es una de las cosas emocionantes en medicina es como cambiamos de una biología que se degrada y declina que se está volviendo senescente o envejeciendo a una que está rejuveneciendo, reparando y regenerando eso está creando salud, eso es lo que es tan emocionante sobre nuestro entendimiento de la longevidad una de las cosas que sale mal a medida que envejecemos es que nuestras hormonas se desequilibran no significa que tengan que estar desequilibradas, simplemente significa que a menudo se desequilibran a menudo debido a cosas que estamos haciendo, que podemos deshacer y tus hormonas son como una gran sinfonía, todas están conectadas, todas están hablando todo el tiempo es básicamente tu sistema de comunicación, las hormonas son los mensajeros de tu sistema endocrino y entonces están actuando en lugares distantes, haciendo todo tipo de cosas, coordinando casi todo en tu cuerpo desde la función de tu tiroides hasta tus hormonas sexuales, hasta la función de tus adrenales e incluso tu insulina y regulación del azúcar en la sangre, todo es hormonal y hay muchas más hormonas hay melatonina, hay hormona del crecimiento, hay muchas otras hormonas, pero todas están reguladas por la misma vieja cosa que afecta a todo lo demás a medida que envejecemos, nuestra dieta, estilo de vida y demás y lo hermoso es que podemos regular, realmente, esas, podemos hacer cosas para mejorar su función, para optimizarlas y a veces, a medida que envejecemos, cambian y a veces, necesitamos usar lo que llamamos reemplazo hormonal bioidéntico eso significa, más o menos, reponer tus hormonas, un poco de tiroides, tal vez un poco de hormona sexual aquí y allá tal vez un poco de soporte adrenal a través de hierbas y otras cosas así que, la mayoría de estas se pueden controlar a través de los mismos principios básicos que ayudan con todo lo demás con el envejecimiento pero si no están funcionando bien, empiezas a sentirte mal y es a menudo imperceptible esto es un desvío lento y gradual hacia la fatiga y baja energía y bajo deseo sexual y pérdida de músculo y problemas para dormir y es todo lo que pensamos como envejecimiento normal no es normal así que, una de las claves para un envejecimiento exitoso es entender tus hormonas entender cómo se desequilibran y cómo equilibrarlas de nuevo y es muy común tener estos problemas sabes, una de cada cinco mujeres y uno de cada diez hombres tienen baja función tiroidea y a menudo no se trata ni se diagnostica de hecho, más de la mitad de ellos no están diagnosticados y probablemente el 90% no están tratados o equilibrados de manera óptima u, las hormonas sexuales, obviamente, cambian a medida que envejecemos los hombres, los niveles de testosterona bajan las mujeres también tienen niveles más bajos de testosterona atraviesan la menopausia y los niveles de estrógeno y progesterona bajan y eso afecta su bienestar y su vitalidad y su energía, su función cerebral incluso la tiroides, a menudo, comienza a disminuir a medida que envejecemos porque está influenciada por muchas cosas nuestra dieta, toxinas, estrés y mucho más y por supuesto, la insulina es la hormona más importante del envejecimiento de la que hemos hablado en el médico y necesita ser manejada agresivamente para que mantengas tus niveles de insulina bajos y tu salud alta, tu grasa abdominal baja y tu músculo alto a medida que realmente impulsas los cambios en torno a las hormonas ves que muchas de ellas tienen que ver con algo que llamamos arcopenia que es, perdemos músculo y a medida que perdemos músculo, nuestras hormonas sexuales empeoran nuestras hormonas adrenales comienzan a empeorar porque cuando tienes bajo músculo, tienes aumentados los niveles de hormonas de estrés como el cortisol, obtienes menos hormona del crecimiento que es la hormona de reparación, obtienes más insulina así que, todo va en la dirección equivocada y la clave para equilibrar tus hormonas y son diferentes para cada una es entender que las hace desequilibrarse y que las ayuda a equilibrarse y luego ajustar y aplicar sistemáticamente es casi como un instrumento o un piano que se ha desafinado y tienes que aprender cómo afinarlo así que puedes afinar tus hormonas a medida que envejeces para ayudarte a mantenerte vigoroso, fuerte, musculoso, sexy, enérgico y es posible hacerlo a cualquier edad a menudo, las hormonas cambian no una por una, sino todas juntas y a menudo para las mujeres después de pasar por la menopausia hay esta tormenta perfecta de desequilibrio hormonal sus hormonas sexuales bajan su tiroides está un poco fuera de lugar sus niveles de insulina suben y sus hormonas de estrés suben así que obtienes este tipo de desorden que las hace sentir no tan vitales no tan enérgicas no tan fuertes no tan sexys y con un poco de ajuste puedes restaurar el equilibrio en estas hormonas así que, a menudo, veré mujeres que, por ejemplo están pasando por momentos estresantes en la vida sus hijos pueden estar muy necesitados sus padres están envejeciendo su relación podría estar teniendo algunos problemas sabes, están en la mitad de la fuerza de su carrera así que tienen mucho estrés así que las hormonas de estrés tienden a estropear las otras hormonas las estropean como la insulina y empeoran eso estropean tu tiroides estropean tus hormonas sexuales así que realmente tenemos que lidiar con los aspectos psicológicos de pasar por estos tiempos difíciles de la vida ayudándoles a manejar su respuesta al estrés apoyando sus glándulas adrenales lo que significa vivir rítmicamente despertar y dormir al mismo tiempo hacer ejercicio moderado no comer alimentos que te estresen la gente entiende que cuando comes almidón y azúcar literalmente estimula la adrenalina y el cortisol las hormonas del estrés así que incluso si no estás mentalmente estresado tu cuerpo no sabe la diferencia si estás comiendo alimentos que te hacen estar fisiológicamente estresado así que además del vivir rítmico y el ejercicio moderado y cosas como la meditación y el yoga que pueden ayudar a equilibrar la respuesta al estrés hay a menudo nutrientes que son realmente importantes para ayudar a apoyar la función adrenal y la respuesta al estrés las vitaminas B como la vitamina B5 por ejemplo y también hierbas como el ginseng y el ginseng siberiano y la rodiola y todas estas maravillosas hierbas que puedes tomar para ayudar a apoyar tu respuesta adrenal y hacerte más resiliente al estrés eso es lo que usan los astronautas cuando van al espacio exterior para ayudarles a mantenerse más resilientes al estrés así que equilibrar tu respuesta al estrés es una parte realmente clave del envejecimiento saludable a medida que envejecemos especialmente para las mujeres a medida que pasan por la menopausia la segunda cosa que sucede es que a menudo la tiroides se desequilibra un poco y las hormonas del estrés lo empeoran u la dieta puede empeorarlo si estamos comiendo gluten por ejemplo o expuestos a toxinas ambientales que pueden alterar nuestra tiroides así que a veces la gente necesita un poco de apoyo tiroideo y eso podría ser algo tan simple como limpiar la dieta y reducir los alimentos inflamatorios podría ser tan simple como tomar vitamina de y selenio y zinc que ayudan a la función tiroidea o yodo que puede provenir de algas o a veces necesitan un poco de apoyo tiroideo usamos hormona tiroidea bio idéntica solo para complementarlos y a menudo los números que obtienes cuando vas al médico se ven normales pero lo que significa normal es que es el promedio de la población y si tienes una población enferma el rango está mal en otras palabras si eres un marciano y aterrizas en américa hoy el 75% de nosotros estamos con sobrepeso así que eso sería normal no es óptimo pero es normal así que queremos una tiroides óptima que es algo que sabemos cómo identificar y equilibrar y luego con las hormonas sexuales a menudo cuando limpias la dieta cuando optimizas la tiroides cuando tratas con el estrés las hormonas sexuales a menudo se reequilibra naturalmente pero a veces no lo hacen y podrías necesitar un poco de ayuda extra con hierbas podrías necesitar un poco de ayuda extra con lo que llamamos hormonas bio idénticas como un poco de estrógeno progesterona y testosterona que a menudo realmente pueden ayudar y a menudo uso pequeñas gotas de hormona para mujeres solo para pasar por la piel en dosis muy bajas para levantarlas un poco no en un nivel superfisiológico sino solo un nivel que las hará sentir más jóvenes más enérgicas más sexys y eso es algo que a menudo realmente ayuda a las mujeres simplemente a sentirse bien de nuevo no todas las mujeres necesitan reemplazo hormonal y a menudo al arreglar estas otras cosas realmente no necesitas hacer eso pero a veces puede ser realmente útil y por supuesto la insulina y hemos hablado de eso eso es realmente importante y eso está controlado por la dieta y el ejercicio y una dieta baja en almidones y azúcares que es alta en alimentos protectores y ricos en plantas y muchos buenos grasas y ejercicio así que hay muchas maneras de manejar todas estas cosas pero todas trabajan juntas y cuando equilibras estas hormonas las mujeres a menudo pueden sentirse mucho mejor a medida que pasan por la menopausia así que una de las cosas que le sucede a los hombres a medida que envejecen es y a menudo lo veo en hombres de 30 y 40 años ahora debido a nuestra mala dieta es que tienden a aumentar la grasa abdominal y tienden a perder músculo y cuando haces eso aceleras lo que llamamos andropausia que es andrógeno es la hormona masculina y andropausia es como la menopausia masculina y es una cosa real y los chicos se sienten menos enfocados menos motivados menos enérgicos tienen problemas con la función sexual con el deseo sexual o a menudo si se pone realmente mal tendrán estas grandes barrigas obtienen altos niveles de estrógeno que se produce en tu tejido graso así que tendrán senos masculinos perderán el pelo en su pecho el pelo en sus piernas y se vuelven más como mujeres pero no es inevitable que a cualquier edad como hombre puedas revertir esa tendencia y arreglar tus hormonas arreglando la cosa que causa que baje tu testosterona tendrás todos esos síntomas se llama síndrome de te baja y es una cosa real pero lo veo principalmente en chicos que realmente no han cuidado su salud que tienen la grasa abdominal que comen demasiado almidón y azúcar porque cuanto más grande es tu barriga más baja es la testosterona más grande es tu barriga más insulina produces y cuando eso sucede obtienes resistencia a la insulina y eso es lo que causa la testosterona baja en hombres así que veo chicos que tienen 40 o 50 años que tienen niveles de testosterona de ancianos de 90 años y eso no es necesariamente inevitable así que a limpiar su dieta si haces entrenamiento de fuerza levantas pesas pesadas eso aumentará tu testosterona si comes buenas grasas eso ayudará a aumentar tu testosterona si te deshaces del almidón y el azúcar eso aumentará tu testosterona así que a menudo a través de estrategias naturales podemos ayudar a los hombres a deshacerse de todo ese acumulación de estrógeno construir su testosterona de forma natural y sentirse más vigorosos enérgicos y fuertes de nuevo pero de nuevo a veces los hombres necesitan un poco de ayuda y eso está bien y usar testosterona bio idéntica puede ser entregada a través de inyecciones o gel o incluso pellets a veces puede realmente ayudar a los hombres con función sexual deseo sexual construir músculo a cualquier edad así que no estoy en contra de la terapia hormonal sólo no creo que todos deberían recibirla como una reacción instintiva como parte del envejecimiento y luego deberíamos usar muchas de estas otras estrategias para ayudar a optimizar las hormonas en ausencia de tener que dar hormonas biomédicas pero no es malo si tienes que hacer eso sólo debería ser para la persona adecuada en la dosis adecuada en el momento adecuado así que las hormonas maestras son las que hemos discutido insulina tiroides hormonas sexuales hormonas adrenales hormonas del estrés pero hay muchos otros jugadores en el mundo de las hormonas que están todas influenciadas por las mismas cosas u dos de las clave que parecen declinar a medida que envejecemos son DEA o dihidropiandrosterona que es una palabra grande no te preocupes o pregnenolona y estas hormonas a menudo disminuyen por las mismas razones que todas las otras razones que hablamos de que otras hormonas disminuyen y así arreglar esas cosas a menudo arreglará DEA y pregnenolona pero lo que estamos viendo es en algunos pacientes sus niveles realmente bajan y DEA está inversamente relacionado con el estrés así que cuando vives una vida que está crónicamente estresada donde no estás practicando ningún comportamiento restaurativo meditación yoga relajación el cortisol sube que es la hormona del estrés y el DEA tiende a bajar y eso te hace sentir cansado viejo y perder el deseo sexual y simplemente no sentirte genial así que estudios de mujeres y hombres han encontrado que agregar DHEA puede ser una herramienta muy útil para comenzar a aumentar algunos de estos niveles y hacerte sentir más joven siempre me gusta aumentar estas hormonas de forma natural pero a veces un poco de DHEA puede hacer una gran diferencia para algunos pacientes y personalmente tienes que tener cuidado porque si agregas demasiado por ejemplo para mujeres podrían perder cabello en su cabeza o podrían obtener crecimiento de cabello en su cara así que tienes que tener mucho cuidado con estas hormonas porque a veces son como una máquina de pinball pueden ir en la dirección equivocada así que DHEA se convierte en testosterona para mujeres puede no siempre ser genial pregnenolona también parece ser muy útil y he visto algunos estudios interesantes recientemente que mostraron por ejemplo incluso con dolor e inflamación que es más común a medida que envejecemos que la pregnenolona puede ayudar dramáticamente a reducir el dolor de espalda así que creo que estamos aprendiendo más y más sobre estas hormonas y cómo jugar con ellas y bailar con ellas y de nuevo se trata de personalización que está pasando con tu biología cómo eliminamos las cosas que estropean tus hormonas y las desequilibran cómo agregamos en las cosas en tu estilo de vida que realmente mejoran el equilibrio de las hormonas y luego si hacemos eso y aún nos quedamos atascados si podemos agregar algunas de estas hormonas bio idénticas ahora aquí está un problema que quizás nunca hayas oído hablar pero que es en realidad el mayor impulsor del envejecimiento sarcopenia que significa sarco músculo piña menos de así que sarcopenia significa menos músculo o pérdida de músculo y es el mayor impulsor de toda la catástrofe metabólica el caos hormonal que lleva al envejecimiento acelerado la razón por la que las personas declinan y se vuelven menos funcionales a medida que envejecen es porque pierden su músculo y no es inevitable a cualquier edad puedes construir músculo de hecho odiaba el entrenamiento de fuerza toda mi vida me gusta jugar tenis me gusta correr me gusta andar en bicicleta me gusta nadar me gusta divertirme haciendo yoga odiaba el gimnasio y estoy como bien tengo 60 años es hora de ponerme con el programa y he estado haciendo ejercicio y dado kobe 19 he estado haciendo ejercicio tres veces a la semana y probablemente podría hacer más pero hago ejercicio tres veces a la semana a los 60 años y tengo más músculo y músculos más grandes de lo que he tenido en toda mi vida a los 60 años levantando pesas y usando entrenamiento de resistencia y nunca lo habría creído y creo que el potencial para que cuidemos nuestro músculo para identificar el músculo como un factor en el envejecimiento y para enfocarnos en el músculo es tan importante es el órgano más ignorado en el cuerpo y de nuevo el órgano más importante porque porque cuando pierdes músculo aquí está lo que sucede te vuelves más resistente a la insulina no puedes regular muy bien tu azúcar en la sangre tus niveles de insulina suben tu azúcar en la sangre sube tu presión arterial sube tu colesterol se arruina solo por el hecho mismo de perder músculo y puedes tener el mismo peso que tenías a los 65 que cuando tenías 25 pero ser el doble de graso piensa en ello como un reba versus un filete mignon cuando eres más joven tu músculo es como un flamenco cuando envejeces es como un reba está marmolado con grasa eso no es una buena cosa así que aunque podrías tener el mismo peso podría ser el doble de graso y eso tiene todas estas consecuencias metabólicas y relacionadas con la edad entonces tu resistencia a la insulina sube estos problemas de presión arterial suben tu colesterol empeora y que más sucede tus hormonas se vuelven locas tu testosterona baja tu hormona de crecimiento que es tu hormona de reparación baja tus hormonas de estrés como el cortisol suben la inflamación sube el estrés oxidativo sube duermes menos bien tu melatonina baja crea esta cascada de envejecimiento acelerada y entonces al enfocarnos en el músculo y la salud del músculo y la fuerza del músculo y literalmente la cantidad de músculo que tienes es la clave para envejecer y funcionar bien si no te enfocas en eso puedes hacer muchas otras cosas pero vas a tener problemas y puedes arreglarlo con todas las cosas de las que hablamos la dieta juega un papel muy grande el ejercicio es una cosa muy importante especialmente el entrenamiento de resistencia manejar el estrés el cortisol bajo es importante todas estas cosas son importantes pero la dieta juega un papel enorme y aquí está lo que sucede a medida que envejecemos necesitamos más proteínas en nuestra dieta para construir músculo y aquí está lo que muestra la ciencia incluso si la gente puede salirse con la suya cuando son más jóvenes cuando son mayores no pueden y estudios que muestran por ejemplo mejoras en la salud con menor proteína animal cuando son más jóvenes cuando son mayores si no tienen proteína animal adecuada no pueden construir músculo y aquí está el por qué no toda la proteína es igual la proteína de una lenteja no es la misma que la proteína del cacao y la proteína de la proteína animal tiene un alto nivel de un aminoácido muy importante llamado leucina ahora este aminoácido es tan importante porque no puedes construir músculo adecuado a menos que comas unos dos gramos y medio de leucina en una porción de proteína y necesitas unos 20 a 30 gramos de proteína para construir músculo después de comer si comes digamos 10 o 15 gramos de proteína tu cuerpo no puede convertir eso muy eficazmente en músculo por eso ves a estos chicos que son levantadores de pesas tienen este gran batido de proteína de suero después de hacer ejercicio porque eso se convierte en músculo así que puedes usar estas estrategias no tienes que ser como un gigante culturista señor universo o señor a universo pero debes usar una estrategia de entrenamiento de fuerza con la ingesta de proteínas y el tipo correcto de ingesta de proteínas para construir músculo es muy importante así que esta es una estrategia realmente crítica la construcción de músculo la fuerza muscular la calidad del músculo la calidad de la proteína son todas cosas a las que no prestamos atención a medida que envejecemos y son más importantes que cualquier otra cosa porque la razón por la que las personas terminan en hogares de ancianos no es porque tengan una enfermedad es porque no pueden levantarse de la cama no pueden levantarse de una silla ya no pueden atarse los zapatos pierden función y he visto a personas de 80 90 años que son fuertes y pueden funcionar a un nivel mucho más alto mi papá tenía 88 años y lo vi y estaba menguando ya no podía levantarse de una silla estaba luchando con sus funciones diarias de la vida no podía atarse los zapatos le dije papá para tu cumpleaños te voy a regalar sesiones de entrenamiento ya tenía 88 años pero lo envía al gimnasio pagué por su entrenador él entrenaba tres veces a la semana y fue increíble ver las ganancias en su fuerza vi los vídeos que su entrenador enviaba era simplemente increíble y notó cuanto más funcional feliz y enérgico se sentía así que tenemos el potencial a cualquier edad para impactar esto ahora es importante entender que si esperas demasiado tiempo es más difícil y es posible que no puedas ganar la cantidad completa de músculo así que es importante empezar temprano yo no lo hice yo empecé cuando tenía 60 pero creo que lo estoy compensando ahora y siento que soy capaz de ganar fuerza que nunca supe que tenía solía intentar hacer ya sabes 10 flexiones a los 50 años y apenas podía hacer 10 flexiones y luego empecé ya sabes a entrenar un poco haciendo flexiones y eso era mi entrenamiento de fuerza y podía hacer como 30 flexiones pero ya sabes a los 29 estaba como sintiéndolo y el otro día simplemente me tiré al suelo y hice 30 flexiones era como hacer 3 flexiones podría haber seguido simplemente porque he estado entrenándome para ser más fuerte y creo que a medida que envejecemos es más importante que nunca así que aquí está la cosa sobre el envejecimiento cuando eres joven puedes salirte con la tuya con muchas cosas pero cuando eres mayor no puedes tienes que estar más enfocado en poner insumos al sistema para crear reserva de órganos resiliencia metabólica para abordar la inflamación quiero decir si tienes un mercedes de 1938 podría seguir funcionando genial pero tienes que mantenerlo ya sabes si obtienes un toyota camby nuevo puedes probablemente conducirlo durante 10 años y no hacer nada y estar bien no puedes hacer eso con un mercedes de 38 así que pienso en mí mismo como un mercedes de 38 en realidad soy un modelo de 59 pero realmente es es tan importante enfocarse en estas cosas a medida que envejecemos y creo que es algo que la gente pasa por alto así que en resumen la pérdida de músculo y la sarcopenia son los aspectos más incomprendidos y menos enfocados del envejecimiento y si diriges tu atención a tu músculo como un órgano para cuidar no sólo tu corazón o tu cerebro o tu cáncer o lo que sea cosecharás tantos beneficios que arreglarán tus hormonas arreglarán tu metabolismo te ayudarán a sentirte fuerte y funcional incluso aumentará tu deseo sexual la característica central del envejecimiento tiene que ver con la pérdida de resiliencia metabólica y la mayor causa de disfunción metabólica es lo que llamamos resistencia a la insulina que significa que tu cuerpo no puede regular tu azúcar en la sangre e insulina tu cuerpo se vuelve resistente a los efectos de la insulina y obtienes más insulina más azúcar en la sangre y terminas con diabetes pero aquí está lo que sabemos esto puede comenzar 20 30 o 40 años antes de que incluso tengas diabetes tenemos esta epidemia en este país de prediabetes y diabetes tipo 2 que afecta a cada otro estadounidense uno de cada dos personas tienen esto el 90 no está diagnosticado no sólo eso ahora los niños lo tienen cuando iba a la escuela de medicina solíamos llamarlo diabetes de inicio en adultos cambiamos eso solía ser juvenil y de inicio en adultos ahora tenemos que cambiar el nombre para llamarlo diabetes tipo 2 porque los niños pequeños la estaban obteniendo ahora uno de cada cuatro adolescentes tiene prediabetes o diabetes tipo 2 eso es uno de cada cuatro niños cómo tiene sentido eso y es por el almidón y el azúcar en nuestra dieta y lo que estamos aprendiendo es que este fenómeno de resistencia a la insulina es la característica central del envejecimiento ya sea cáncer o enfermedad cardíaca o demencia todos están impulsados por este único fenómeno de resistencia a la insulina recuerdo estar en esta conferencia de longevidad y estaba caminando estaba en un retiro en el norte de nueva york y estaba caminando en el campo con este investigador del mit laner guard que estaba estudiando sirtuinas que eran los reguladores maestros del envejecimiento en nuestras células que controlaban la expresión génica y le pregunté que está impulsando el envejecimiento y que hacen estas sirtuinas y simplemente me miró y dijo que básicamente es el azúcar arruinando esto que el azúcar y la resistencia a la insulina son lo que está impulsando el proceso de envejecimiento y las sirtuinas cuando las activas estos reguladores maestros del envejecimiento que aumentan la longevidad pueden aumentar la longevidad hasta en un tercio en modelos animales lo que lo controla es cortar el azúcar así que hacerte sensible a la insulina en lugar de resistente a la insulina activará este conjunto de genes que son los reguladores maestros del envejecimiento así que si cortamos el almidón y el azúcar y activamos estos genes sirtuin literalmente podemos extender nuestra vida útil y nuestra salud útil así que estaba algo sorprendido de que este tipo del mit dijera que el gran secreto para un envejecimiento saludable es cortar el azúcar quiero decir pensé que sería algún otro mecanismo pero es lo mismo que este doctor en cáncer dijo que lo mismo que mi amigo que es cardiólogo dijo hace 30 años dijo si pudieras tomar un grupo de personas de 100 años con arterias perfectamente limpias que no tenían enfermedad cardíaca cuál es la única cosa que tendrían en común todos serían sensibles a la insulina lo que significa que eran realmente buenos regulando su azúcar en la sangre e insulina no comían mucho almidón y azúcar su insulina no aumentaba no creaba todos estos efectos secundarios que aceleran el envejecimiento así que cuando miras la diabetes es la peor manifestación de resistencia a la insulina pero estamos llamando al alzheimer diabetes tipo 3 dos tercios de las enfermedades cardíacas son causadas por prediabetes o diabetes muchos de nuestros cánceres modernos que son los cánceres pandémicos son causados por resistencia a la insulina así que es el mismo mecanismo ya sea diabetes por eso veo las causas de muerte en el mundo siendo enfermedad cardíaca cáncer y demencia son las principales causas como si son todas lo mismo no es como un montón de cosas separadas aunque la diabetes podría no estar muy alta en la lista la diabetes es un factor que causa todas estas cosas son prediabetes y no tienes que tener diabetes para causar un problema verdad la prediabetes puede causar ataques cardíacos puede causar cáncer y puede causar demencia así que tenemos que salir de esta idea de prediabetes o diabetes es solo disfunción metabólica eso significa que solo el 12 de nosotros somos metabólicamente saludables y eso significa que solo el 12 de nosotros somos como esos centenarios que tienen arterias limpias el otro 88 no lo es y eso es una estadística aterradora y no es nuestro estado evolutivo natural nuestro estado evolutivo natural es ser vibrantes y saludables y largos y funcionales y la gente dice o todo el mundo murió la esperanza de vida era de 40 años tonterías la mitad de la gente murió al nacer o un año antes de los dos años y la mitad de ellos murieron realmente viejos cuando miras a benjamin franklin y thomas jefferson y john adams murieron en sus 90 eran viejos cuando miras a los nativos americanos murieron muy muy viejos uves a los okinawanos mueren muy viejos no es que nuestros cuerpos no puedan es que cuando se dan las condiciones de nuestra vida moderna aceleramos el envejecimiento es como si quisieras envejecer rápido ven a vivir a américa es como la olla perfecta para acelerar el envejecimiento y porque es un problema crea tanto sufrimiento crea tanta discapacidad crea tanta pérdida económica crea tanta pérdida de calidad de vida y productividad quiero decir los costos de la enfermedad crónica en la mayoría causados por este fenómeno de mala salud metabólica en los próximos 5 95 años el costo para la sociedad y la discapacidad menos de productividad ausentismo costos de atención médica en los próximos 35 años es de 95 billones de dólares eso es una cantidad asombrosa de dinero ahora para poner eso en perspectiva eso es más que toda la economía mundial cada año como eso es una cantidad asombrosa de dinero y sin embargo es casi todo prevenible así que mientras pensamos que no podemos hacer mucho sobre él envejecimiento mientras pensamos que tal vez no podamos hacer mucho sobre prevenir enfermedades mientras podamos pensar que nuestros genes son nuestro destino nada podría estar más lejos de la verdad tenemos el potencial a cualquier edad entiendo es crucial entender que la pérdida muscular y la sarcopenia son los aspectos más mal interpretados y menos enfocados del envejecimiento y son más importantes que cualquier otra cosa porque la razón por la que las personas terminan en hogares de ancianos no es porque tengan una enfermedad es porque no pueden levantarse de la cama no pueden levantarse de una silla no pueden atarse los zapatos ya que pierden función y he visto personas de 80 90 años que son fuertes y pueden funcionar a un nivel mucho más alto mi padre tenía 88 una hora 40 minutos y 53 segundos años y lo vi estaba menguando ya no podía levantarse de una silla estaba luchando con sus funciones diarias de vida no podía atarse los zapatos le dije papá te voy a regalar sesiones de entrenamiento por tu cumpleaños ahora él ya tenía 88 años pero lo envía al gimnasio pagué por su entrenador entrenó tres veces a la semana y fue increíble ver las ganancias en su fuerza vi los vídeos que su entrenador enviaba era simplemente increíble y notó cuanto más funcional feliz y enérgico se sentía así que tenemos el potencial a cualquier edad para impactar esto ahora es importante entender que si esperas demasiado tiempo es más difícil y es posible que no puedas ganar la cantidad completa de músculo así que es importante comenzar temprano quiero decir yo no lo hice empecé cuando tenía 60 años pero creo que lo estoy compensando ahora y siento que soy capaz de ganar fuerza que nunca supe que tenía quiero decir solía intentar hacer ya sabes 10 flexiones a los 50 años y apenas podía hacer 10 flexiones y luego comencé a hacer un poco de ejercicio hacer flexiones y eso era mi entrenamiento de fuerza y podía hacer como 30 flexiones pero al llegar a 29 ya lo sentía y el otro día simplemente me dejé caer y hice 30 flexiones fue como hacer tres flexiones podría haber seguido simplemente porque he estado entrenándome para ser más fuerte y creo que a medida que envejecemos es más importante que nunca así que aquí está la cosa sobre el envejecimiento cuando eres joven puedes salirte con la tuya con muchas cosas pero cuando eres mayor no puedes tienes que estar más enfocado en poner entradas al sistema para crear reserva orgánica resiliencia metabólica para abordar la inflamación quiero decir si tienes un mercedes de 1938 aún puede funcionar genial pero tienes que mantenerlo sabes si sacas un toyota camby de la línea probablemente puedas conducirlo durante 10 años y no hacer nada y estar bien no puedes hacer eso con un mercedes de 38 así que pienso en mí mismo como un mercedes de 38 en realidad soy un modelo de 59 pero realmente es importante enfocarse en estas cosas a medida que envejecemos y creo que es algo que la gente no nota en resumen la pérdida muscular y la sarcopenia son los aspectos más mal entendidos y poco enfocados del envejecimiento y si diriges tu atención a tu músculo como un órgano para cuidar no sólo tu corazón o tu cerebro o tu cáncer o lo que sea cosecharás tantos beneficios que arreglarán tus hormonas arreglarán tu metabolismo te ayudarán a sentirte fuerte y funcional incluso aumentarán tu deseo sexual la característica central del envejecimiento tiene que ver con la pérdida de resiliencia metabólica y la mayor causa de disfunción metabólica es lo que llamamos resistencia a la insulina que significa que tu cuerpo no puede regular tu azúcar en sangre y la insulina tu cuerpo se vuelve resistente a los efectos de la insulina y obtienes insulina más alta azúcar en sangre más alta y terminas con diabetes pero aquí está lo que sabemos que esto puede comenzar 20 30 o una hora 42 minutos y 14 segundos 40 años antes de que incluso tengas diabetes por lo que tenemos esta epidemia en este país de prediabetes y diabetes tipo 2 que afecta a uno de cada dos estadounidenses 90 no están diagnosticados no sólo eso los niños ahora lo tienen cuando iba a la escuela de medicina solíamos llamarlo diabetes de inicio en adultos cambiamos eso solía ser juvenil y de inicio en adultos ahora tenemos que cambiar el nombre para llamarlo diabetes tipo 2 porque los niños pequeños lo estaban obteniendo ahora uno de cada cuatro adolescentes tienen prediabetes o diabetes tipo 2 eso es uno de cada cuatro niños cómo tiene sentido eso y es por el almidón y el azúcar en nuestra dieta y lo que estamos aprendiendo es que este fenómeno de resistencia a la insulina es la característica central del envejecimiento ya sea cáncer enfermedad cardíaca demencia todas estas están impulsadas por este único fenómeno de resistencia a la insulina recuerdo estar en esta conferencia de longevidad y estaba caminando en el campo con este investigador de la madre laner guard que estaba estudiando los sir twins que eran los reguladores maestros del envejecimiento en nuestras células que controlaban la expresión génica y le pregunté qué es lo que impulsa el envejecimiento y qué hacen estos sir twins y simplemente me miró y dijo que básicamente es el azúcar lo que lo está arruinando ese azúcar y la resistencia a la insulina son lo que impulsa el proceso de envejecimiento y cuando activas estos sir twins estos reguladores maestros del envejecimiento que aumentan la longevidad pueden aumentar la longevidad hasta en un tercio en modelos animales lo que controla es cortar el azúcar por lo que volverte sensible a la insulina en lugar de resistente a la insulina encenderá este conjunto de genes que son los reguladores maestros del envejecimiento por lo que si eliminamos el almidón y el azúcar y activamos estos genes sir twins literalmente podemos extender nuestra vida útil y nuestra salud me sorprendió que este tipo del mit dijera que el gran secreto del envejecimiento saludable es eliminar el azúcar pensé que sería algún otro mecanismo pero es lo mismo que decía este doctor especializado en cáncer lo mismo que mi amigo cardiólogo dijo hace 30 años él dijo que si pudieras tomar a un grupo de personas de 100 años con arterias perfectamente limpias sin enfermedad cardíaca que tendrían en común todos serían sensibles a la insulina lo que significa que eran muy buenos para regular su azúcar en sangre e insulina no comían mucha comida con almidón y azúcar su insulina no se disparaba y no creaba todos estos efectos secundarios que aceleran el envejecimiento cuando miras la diabetes es la peor manifestación de la resistencia a la insulina pero estamos llamando a la enfermedad de alzheimer tipo 3 dos tercios de las enfermedades cardíacas son causadas por la prediabetes o diabetes muchos de nuestros cánceres modernos que son pandémicos son causados por la resistencia a la insulina es el mismo mecanismo ya sea que se trate de diabetes es por eso que veo las causas de muerte en el mundo como enfermedad cardíaca cáncer y demencia son las principales causas de muerte digo si son todas lo mismo no son una serie de cosas separadas aunque la diabetes quizás no esté muy arriba en la lista la diabetes es un factor que causa todas estas cosas hay prediabetes y no necesitas tener diabetes para tener un problema la prediabetes puede causar ataques cardíacos puede causar cáncer y puede causar demencia así que tenemos que salir de esta idea de prediabetes o diabetes es simplemente disfunción metabólica lo que significa que solo el 12% de nosotros somos metabólicamente saludables y eso significa que solo el 12% de nosotros somos como esos centenarios con arterias limpias los otros 88 no lo son y eso es una estadística aterradora y no es nuestro estado evolutivo natural nuestro estado evolutivo natural es ser vibrante, saludable, longevo y funcional y la gente dice, oh, todos morían, la expectativa de vida era de 40 años tonterías, la mitad de la gente moría al nacer o dos años antes de los dos años de edad y la otra mitad moría realmente vieja cuando ves a Benjamin Franklin, a Thomas Jefferson y a John Adams murieron en sus 90 años, eran viejos cuando ves a los nativos americanos, morían muy, muy viejos ves a los okinavenses, mueren muy viejos no es que nuestros cuerpos no puedan es que dadas las condiciones de nuestra vida moderna, aceleramos el envejecimiento es como si quisieras envejecer rápidamente ven a vivir a Estados Unidos es como la olla perfecta para acelerar el envejecimiento y porque es un problema crea mucho sufrimiento, crea mucha discapacidad crea mucha pérdida económica crea mucha pérdida de calidad de vida y productividad es decir, los costos de las enfermedades crónicas en su mayoría causadas por este fenómeno de mala salud metabólica en los próximos 95 años, los costos para la sociedad y la discapacidad la falta de productividad, el ausentismo los costos de atención médica durante los próximos 35 años son 95 billones de dólares eso es una cantidad asombrosa de dinero ahora, para ponerlo en perspectiva eso es más que toda la economía mundial cada año es una cantidad asombrosa de dinero y sin embargo, casi todo es prevenible mientras pensamos que no podemos hacer mucho acerca del envejecimiento mientras pensamos que tal vez no podamos hacer mucho para prevenir enfermedades mientras pensamos que nuestros genes son nuestro destino nada podría estar más lejos de la verdad tenemos el potencial a cualquier edad y el sistema de reparación y es algo que ha sucedido históricamente a lo largo del tiempo debido a los desafíos de encontrar comida así que cuando teníamos periodos de escasez nuestros cuerpos tenían que entrar en modo de curación para que no muriéramos tenía que conservar energía tenía que reparar y curar y hacer todas estas cosas maravillosas entonces, en esta cultura no tenemos periodos de autofagia literalmente comemos todo el tiempo y si comemos todo el tiempo estamos activando nuestro metabolismo todo el tiempo no experimentamos ningún periodo de hambre incluso el desayuno ya no es desayuno comemos cena luego picoteamos toda la noche nos despertamos luego desayunamos luego comemos todo el día y picoteamos es lo peor para nuestra biología porque no nos da tiempo para reparar y limpiar el desorden y reciclar todas estas partes así que activar antor es una estrategia realmente importante para la longevidad y la mejor manera de hacerlo es a través de alguna forma de tomar un descanso de comer podría ser comer menos calorías llamamos a eso restricción calórica y funciona muy bien para prolongar la vida útil en animales pero es miserable a quien le gusta andar por ahí muriéndose de hambre todo el tiempo y restringir sus calorías conocí a este tipo que era parte de la sociedad de restricción calórica y le pregunté que comes para el desayuno y me dijo 5 libras de apio y yo dije oh no gracias y lo que hemos descubierto son técnicas increíbles para hacer lo mismo sin hacerte miserable una de ellas se llama comer en un horario restringido donde limitas el tiempo en el que comes a un periodo de 8 horas o incluso 12 horas quiero decir un periodo de 12 horas significa simplemente que terminas de comer a las 8 de la noche y no comes tarde a la mañana siguiente eso son 12 horas no hacemos eso en este país pero puedes extenderlo a 14 horas o 16 horas parece que 16 horas es un gran momento para tomar un descanso de comer permitir que tu cuerpo sane y se repare y lo que eso hace es que te ayuda a construir músculo reduce la grasa corporal reduce la inflamación activa tus enzimas antioxidantes aumenta tu función cognitiva y enfoque y energía reduce tu nivel de osteoporosis en realidad construye hueso tiene todas estas funciones increíbles que juntas conforman la reversión del envejecimiento de tu cuerpo entonces es una estrategia increíble de usar y es muy simple de hacer solo toma un descanso de comer y puedes comer tanto como quieras durante ese otro tiempo aunque probablemente te vaya mejor y la ciencia muestra que si come saludable durante ese tiempo pero incluso las personas que no comen saludable si simplemente hacen la alimentación en un horario restringido su metabolismo mejora también puedes hacer lo que llamamos ayuno intermitente que es tomar un descanso de comer un día a la semana puedes hacer un ayuno de un día ayuno de 24 horas algunas personas hacen ayunos más largos realmente no está claro cuánto deberíamos hacer o cuánto deberíamos hacerlo pero todo esto funciona también funcionan las dietas que imitan el ayuno que son por ejemplo restricción calórica durante 5 días al mes o cada 3 meses eso también funciona muy bien o lo que llamamos dietas cetogénicas que son dietas que eliminan los almidones y el azúcar y es lo que le sucede a tu cuerpo cuando estás muriendo de hambre cuando estás en ayuno por qué porque los carbohidratos se queman muy rápidamente podrías tener 2500 calorías de carbohidratos almacenadas en tus músculos cuando eso se acaba estás acabado pero podrías tener 30, 40 o 60 mil calorías de grasa almacenadas en tu cuerpo y puedes cambiar tu metabolismo como un coche híbrido de gasolina a eléctrico a la batería y eso hará que funcione la grasa en lugar del azúcar y ese proceso genera cetonas que también hacen lo mismo así que hay muchos caminos por recorrer pero todos hacen lo mismo para activar los mecanismos de curación y reparación del cuerpo como ontor, como AMPK, como FOXO, como sus sirtuinas, todos hacen lo mismo así que lo que es hermoso de esto es que puedes diseñar una estrategia que funcione para ti que te haga sentir bien, que ayude a hacer estas cosas de manera regular sin una gran cantidad de estrés o trauma para tu cuerpo o tu vida diaria cuando fui a la escuela de medicina nos enseñaron que nacías con una cierta cantidad de células cerebrales eso es todo lo que tenías y si las arruinabas en la universidad qué lástima, no hay nada que puedas hacer pero este ha sido el siglo del cerebro hemos descubierto tanto sobre el cerebro y cómo funciona y lo que estamos descubriendo es que incluso hasta el momento de la muerte creamos nuevas células cerebrales creamos nuevas conexiones entre las células cerebrales nuevas células cerebrales, eso se llama neurogénesis más conexiones y función se llama neuroplasticidad y es algo que tenemos un control inmenso sobre recuerdo un estudio que leí hace años donde miraron células cerebrales recién divididas en pacientes con cáncer terminal y cuando hicieron una autopsia a estos pacientes literalmente hasta el momento de la muerte estaban creando nuevas células cerebrales y sabemos cómo hacer esto de hecho, hay una molécula en el cuerpo que se genera a través de varias prácticas de las que hablaremos llamada BDNF factor neurotrófico derivado del cerebro eso significa que neuro es tu cerebro, trófico significa crecer así que es un factor de crecimiento derivado del cerebro para tu cerebro como el milagro del crecimiento para tu cerebro y si activas esto creas nuevas conexiones entre tus células cerebrales y creas nuevas células cerebrales a cualquier edad y he visto las cosas más notables con cerebros que envejecen donde personas estaban en camino hacia la demencia y literalmente pudieron revertir eso aprendiendo a sanar su cerebro e incrementar la neuroplasticidad y la neuro génesis mediante estrategias enfocadas en cómo hacerlo y sabemos más y más sobre cómo optimizar la función cerebral e incrementar estas actividades de neuro génesis y neuroplasticidad a cualquier edad los dementógenos son cosas que causan demencia y sabemos mucho sobre qué daña nuestro cerebro son cosas que dañan el cerebro y algunas son obvias y otras no tanto como la dieta o una dieta inflamatoria que es la principal causa de dementógenos alimentos procesados azúcar almidón falta de nutrientes protectores eso es lo principal la falta de ciertas cosas como el ejercicio también son dementógenos el ejercicio es una de las mejores maneras de activar el bdnf que es este milagro de crecimiento para tu cerebro la falta de sueño es un dementógeno por la noche tu cerebro tiene que limpiar la basura y tiene algo que se ha descubierto recientemente llamado el sistema linfático es como el sistema linfático de tu cerebro y a menos que duermas y tengas un buen sueño de calidad no puedes deshacerte de todos los desechos metabólicos es uno de los órganos más metabólicamente activos si no el más activo de tu cuerpo y tiene muchos desechos que se producen como resultado de esa actividad metabólica bueno la forma en que tu cuerpo los limpia es a través de este sistema linfático y está activo por la noche que es como limpias tu cerebro así que el sueño es tan crítico el estrés es un dementógeno sabemos que cuando tu nivel de cortisol está alto tu hormona del estrés literalmente reduce tu cerebro han visto tumores en animales que producen cortisol causando disminución del centro de memoria en el cerebro llamado hipocampo eso es lo que disminuye en la demencia y cuando eliminan el tumor que reduce el cortisol el cerebro vuelve a crecer así que el estrés es un dementógeno las toxinas son dementógenos las toxinas ambientales metales pesados como el mercurio y el plomo el mercurio es uno de los riesgos para la salud más subdiagnosticados que tenemos hoy en día en américa casi nunca se prueba y casi nunca se trata porque nunca aprendimos sobre ello en la escuela de medicina entonces si no aprendimos sobre ello no existe personalmente tuve toxicidad por mercurio que hizo que mi cerebro no funcionara muy bien y me hizo sentir como si estuviera demente así es como aprendí tanto sobre ello pero son todas las toxinas ambientales pero el mercurio y el plomo están entre los peores también es la falta de relaciones eso es un dementógeno si no tienes conexiones sociales interacciones sociales eso afecta a tu cerebro y lo hace declinar la falta de significado y propósito también estos son factores biológicamente activos no solo emocionales o psicológicos tienen un impacto biológico en la estructura y la función de tu cerebro y de cada otra parte de tu cuerpo ciertos alimentos pueden ser dementógenos que son alérgenos como el gluten puede ser un dementógeno los lácteos pueden ser un dementógeno dependiendo de tu reactividad personal tu microbioma intestinal si no está saludable y tienes bacterias malas creciendo que muchas personas tienen y tienes un intestino permeable eso es un dementógeno porque esa inflamación se extiende por todo tu cuerpo y causa demencia o pérdida de función cerebral entonces hay todos estos diversos factores que son identificables medibles comprobables y tratables que literalmente pueden eliminar todas las agresiones que están haciendo que tu cerebro decline y causando todo tipo de problemas ya sea simple niebla cerebral depresión o puede ser demencia verdadera o pérdida temprana de memoria todas estas cosas podemos hacer algo al respecto quiero decir veo tantas personas diciendo ya sabes no quiero saber si tengo el gen del alzheimer porque no hay nada que puedas hacer al respecto tonterías ahora sabemos a partir de una investigación rigurosa que las intervenciones agresivas en el estilo de vida la personalización y optimización de ciertos nutrientes pueden ralentizar e incluso revertir el curso de la demencia así que estamos en una nueva era de pensamiento al respecto que es muy emocionante y que nos permite a través del uso de la medicina funcional diagnosticar y tratar estas dimensiones a veces hay otras cosas que no son necesariamente nuestro estilo de vida como las infecciones si tienes la enfermedad de la imo si estás expuesto al moho esto también puede causar daño cerebral y ahora son tratables chris christopherson tenía demencia entre comillas resultó que tenía la enfermedad de la imo le dieron antibióticos intravenosos y su demencia desapareció he visto a muchos pacientes así así que realmente tenemos que mirar profundo ser detectives médicos y descubrir cuáles son las dimensiones para cada persona y cómo deshacernos de ellas y luego necesitamos la otra parte que es cómo restaurar la función cerebral como crear neurogénesis y neuroplasticidad como traer las cosas que son reparativas regenerativas y curativas que realmente pueden ayudar al cerebro a funcionar mejor así que todos hemos oído hablar de hacerse una colonoscopía pero la mayoría de nosotros probablemente no hemos tenido una cognoscopia que es una forma irónica de describir cómo evaluar tu cerebro cómo evaluar todas estas cosas como los dementógenos u otros factores como los desequilibrios nutricionales que conducen a la disfunción cerebral entonces soy muy sistemático al mirar cada aspecto de tu vida y tu biología que podría afectar a tu cerebro no te meto una colonoscopía de cuatro pies de largo para ver qué está pasando uso mis herramientas de detective de la medicina funcional para mirar una serie de cosas comenzamos con la nutrición cuál es tu salud metabólica verdad miro la resistencia a la insulina miro tu colesterol miro todos tus factores biológicos que se relacionan con tu salud metabólica miro tu estado nutricional no sólo tu ingesta de macronutrientes sino qué pasa con tu vitamina D qué pasa con el folato qué pasa con tu homocisteína ácido metamoníaco estos son todos marcadores de vitamina B como miramos la calidad de tu nutrición estás optimizado nutricionalmente no necesariamente estás normal como que un nivel normal de vitamina B12 podría ser 300 pero eso no es óptimo podría ser 800 o 900 eso es óptimo tu vitamina D podría estar normal si es 30 pero óptimamente debería ser 50 60 o 70 así que hacemos eso en todos los ámbitos optimizamos todo y también miramos toxinas miro metales pesados como el mercurio y el plomo y otros y miro otras fuentes de exposición tóxica que las personas tienen también miro el intestino miro si el microbioma está sano y puede estar generando moléculas inflamatorias o si las cosas están fuera de balance hago una prueba de heces también miro alérgenos cosas como el gluten los lácteos cosas que podrían desencadenar inflamación o inflamación cerebral miro la función mitocondrial porque las mitocondrias son esas pequeñas fábricas de energía y no hay lugar en el cuerpo donde haya más mitocondrias que en tu cerebro y si no están funcionando bien si están lentas si básicamente el carburador tiene mugre y el motor no funciona bien quiero saberlo y luego puedo arreglarlo y descubrir por qué está sucediendo eso miro el estrés oxidativo que son cosas como los radicales libres y hay pruebas que podemos hacer para mirar eso miro los niveles de inflamación miro infecciones latentes tienen infecciones de garrapatas esto es un paciente por ejemplo que tenía la enfermedad de parkinson que tenía muchas infecciones de garrapatas enfermedad de la in babesiosis y simplemente no fueron diagnosticadas y tenía algunos síntomas tenía pequeños dolores articulares estaba fatigado tenía esto y aquello todos pensaron que era el parkinson no era el parkinson nos deshicimos de eso y su parkinson mejoró miramos la exposición al moho hay pruebas que puedes hacer para mirar el moho en tu hogar el moho en tu cuerpo si tienes toxinas de moho miramos imágenes del cerebro para ver qué está sucediendo en el cerebro y ahora sabes algunas de estas pruebas son costosas pero en el paciente adecuado puede ser útil hay pruebas que miran el nivel de inflamación en el cerebro hay pruebas que miran el tamaño y la estructura de tu cerebro hay pruebas que miran por ejemplo estudios de volumen es tu hipocampo pequeño el centro de memoria en tu cerebro también hay pruebas neuropsiquiátricas lo que hago como prueba de detección en los pacientes se llama el evaluador moca evaluación cognitiva de montreal es una página que puedes descargar de internet y básicamente te pide que llenes algunas preguntas y puedes obtener una puntuación y si obtienes una puntuación de menos de 25 de 30 tienes problemas y luego puedes tal vez seguir pruebas neurocognitivas más avanzadas e incluso cosas como el líquido cefalorraquídeo a veces es necesario para mirar si hay niveles de varias moléculas que puedan estar desencadenando inflamación o alzheimer o incluso cosas como la enfermedad de la in así que no todas estas pruebas son necesarias en todos pero son cosas que saco después de escuchar la historia de una persona y descubrir cuáles son sus riesgos y luego personalizar el enfoque para descubrir qué está pasando realmente así que identifico los dementógenos hago una cognoscopia y luego tengo este mapa increíble para ayudar a mis pacientes a mejorar te daré un ejemplo de cómo esto se aplica en algunos de mis pacientes uno de ellos fue un paciente que vi temprano quien vino con su esposa que tenía demencia temprana una pérdida cognitiva bastante significativa y depresión él era CEO de una gran empresa y ya no podía dirigirla estaba en casa su personalidad había cambiado nadie quería estar cerca de él sus nietos no querían estar cerca y le tenían miedo estaban desesperados así que dije mira tengo un mapa de cómo descubrir dónde están las cosas mal en el cuerpo llamado medicina funcional hagamos una cognoscopia no lo llamé así en ese momento pero echemos un vistazo profundo a todo y veamos que está mal arreglemos eso y veamos qué sucede sabía que iba a funcionar no pero al seguir los principios de creación de salud que es la medicina funcional pude aplicar sistemáticamente estas cosas y encontramos un montón de cosas que sabemos que contribuyen a la demencia 1 tenía resistencia a la insulina tenía una pequeña barriga su insulina estaba alta su azúcar estaba alta 2 había tenido síndrome del intestino irritable durante 30 años su microbioma estaba hecho un desastre causando inflamación en todo su cuerpo y arreglamos su intestino también tenía genética que hacía muy difícil para él hacer algo llamado metilación esta es una función muy importante que regula la inflamación cerebral los neurotransmisores y revisamos algo llamado homocisteína que estaba muy alta si tu nivel está por encima de 14 tienes un 50 por ciento más de riesgo de tener demencia y eso es una señal de que tu vitamina b12 folato o b6 están deficientes o todos los tres así que encontramos todas estas cosas y además era de petzburg ahora lo que aprendí es que la mayoría de los pacientes que tengo de petzburg están intoxicados con metales tienen mucho mercurio porque porque las plantas de acero están allí y usan carbón para hacer el acero y ese carbón se eleva en el aire y cae en los campos en las carreteras y las personas están expuestas a esto toda su vida y también tenía la boca llena de empastes así que aquí tenía resistencia a la insulina problemas de vitamina b y metilación genética problemas intestinales y problemas de metales pesados eso fue lo que mi cognoscopia me mostró y dije ok déjame ponerme a trabajar vamos a deshacernos de los metales lo ayudamos a desintoxicarse de los metales limpiamos su dieta y arreglamos los problemas de azúcar en la sangre curamos su intestino lo llenamos con los nutrientes y vitaminas b correctos y le dimos inyecciones de vitamina b12 veamos qué sucede fue lo más asombroso que he visto literalmente volvió como reptan buenco de entre los muertos se despertó y pudo funcionar de nuevo socialmente con su familia e incluso involucrarse en su negocio y duró mucho tiempo así que me sorprendió ese caso porque me enseñaron que esto es imposible que no se puede hacer que no puedes revertir la demencia y yo estaba como bueno simplemente lo hice así que luego comencé a usar esto más y más y recuerdo otro paciente que era una mujer de 75 años su hijo la trajo a mí que estaba menguando lentamente y fue diagnosticada con deterioro cognitivo leve que básicamente significa demencia temprana y la trayectoria generalmente es bastante empinada no hay nada ahí fuera que lo solucione no hay medicamento no hay cirugía no hay tratamiento no hay vacuna quiero decir simplemente no hemos tenido éxito hemos gastado miles de millones de dólares en cientos de estudios y literalmente no hemos tenido éxito excepto por algunos que usaron una intervención agresiva en el estilo de vida que realmente mostraron algo y resultó que hicimos una investigación profunda en ella y tenía tiroides baja así que tenía un nivel normal de tiroides pero tenía anticuerpos tiroideos y la tratamos y mejoró la tiroides juega un papel enorme en la función cognitiva y la memoria también tenía metales pesados los tratamos también tenía un mal intestino y un crecimiento bacteriano excesivo y lo tratamos si ella también tenía problemas de vitaminas y muchos de estos patrones son similares en estos pacientes y la tratamos por eso y literalmente retrocedió el reloj 10 años y volvió a ser como era antes y continuó así durante muchos años su esposo falleció ella declinó un poco y provee algunos trucos nuevos la puse en una dieta cetogénica que literalmente permite que el cerebro funcione con grasa en lugar de azúcar y se ha demostrado que es extremadamente efectiva en trastornos cerebrales sabemos que funciona en epilepsia se ha demostrado que funciona en autismo y funcionó en ella y en la demencia y hay mucha investigación en marcha sobre el uso de dietas cetogénicas para la demencia así que es un momento realmente emocionante en la historia ya que para una condición que ahora afecta a 5 millones de estadounidenses y pronto afectará a 14 millones de estadounidenses que es más costosa de cuidar que cualquier otra enfermedad que es la enfermedad más aterradora quiero decir si tienes un ataque al corazón puedes recibir un bypass puedes recibir un stent incluso si tienes insuficiencia cardíaca puedes recibir un nuevo corazón puedes recibir un nuevo riñón no puedes obtener un nuevo cerebro así que es bastante aterrador y lo que sucede cuando tienes una enfermedad cerebral es que te pierdes a ti mismo pierdes tu identidad pierdes quién eres y eso es aterrador así que todos deberíamos centrarnos no sólo en la salud cardiovascular sino también en la salud cerebral como clave para la longevidad porque a quién le importa si puedes andar en bicicleta 30 millas si tienes 100 años si no puedes recordar a dónde vas no importa así que la clave es centrarse en la salud cerebral como una estrategia clave para la longevidad y hay tantos avances emocionantes en los últimos 10 20 años en la ciencia cerebral este es el siglo del cerebro y estoy tan emocionado de estar vivo ahora porque podemos ver cómo intervenir en estos pacientes podemos ver cómo diagnosticarlos y lo triste es que todavía no se enseña en la escuela de medicina todavía no es practicado por la mayoría de los neurólogos todavía estamos buscando el medicamento que cure la enfermedad nunca va a haber un medicamento que cure el alzheimer puede haber algunos que lo ralenticen puede haber algunos que ayuden a prevenirlo un poco puede haber algunos que ayuden a algunos de los síntomas y deberíamos explorar eso pero es una falacia pensar que vas a tomar una pastilla para tratar una enfermedad que tiene docenas de causas a menos que trates esas causas te estás perdiendo el barco así que hay un gran artículo que leí hace años en el journal of the american medical association llamado cambios en el pensamiento y la demencia y tenía una línea interesante que decía sabes tenemos una clasificación errónea categórica con imprecisión ideológica y lo que eso significa es que decimos que alguien tiene pérdida de memoria y la razón de la pérdida de memoria es que tienen demencia eso es una clasificación errónea categórica decir que tienen demencia no significa nada es solo el nombre que damos a las personas que tienen pérdida de memoria lo cual es estúpido porque no te dice nada sobre por qué y la segunda parte de esa oración es imprecisión ideológica etiología significa causa somos imprecisos sobre la causa no miramos la causa así que no hay tal cosa como demencia hay demencias y todos son diferentes y tenemos que tratar a cada persona de manera diferente eso va a ser el futuro de la medicina y estamos escuchando sobre medicina de precisión salud de precisión verdad pero la mayor parte de eso lamentablemente tiene que ver con lo que llamamos farmacogenómica que es igualar el medicamento con tus genes genial si los genes que tienes hacen que este medicamento funcione mejor con menos efectos secundarios es bueno saberlo pero no es la respuesta y no es lo que deberíamos estar haciendo que es la verdadera salud de precisión y medicina de precisión y nutrición de precisión y nutrición personalizada que es la medicina funcional y ese es el futuro no vamos a llamarlo medicina funcional en el futuro será simplemente medicina verdad hay nuevos términos como medicina de red medicina de sistemas son solo marcadores de posición porque el futuro se está revelando en la ciencia y lo estamos viendo por primera vez es un cambio de paradigma masivo es como la teoría de la relatividad de einstein o newton diciendo que hay gravedad o galileo diciendo que la tierra no gira alrededor del sol estas fueron grandes ideas que simplemente volaron la mente de las personas y tomaron décadas y siglos a veces para ser aceptadas incluso la evolución como teoría todavía se cuestiona 150 años después verdad todavía hay personas que dicen no no sucedió así que creo que aquí es donde estamos en la medicina hoy y si somos humildes si estamos dispuestos a mirar los hechos si estamos dispuestos a cambiar nuestro paradigma que es difícil de hacer vamos a ver una aceleración en la medicina que va a llevar a una mayor salud un mayor bienestar y longevidad como nunca antes hemos visto y estoy tan emocionado de estar vivo en este momento y estoy contento de que haya sucedido antes de que me volviera demasiado mayor para aprovecharlo y de eso se trata toda esta serie documental te da el conocimiento y las herramientas para ver el futuro hoy y hacer el futuro de la medicina disponible para ti ahora mismo así que mi amigo peter tía habla sobre entrenar para los juegos olímpicos de centenarios lo cual suena un poco tonto pero significa cómo te entrenas para hacer un centenario altamente funcional y no es lo que todos aprendimos que es hacer aeróbicos correr y trotar en clases de aeróbicos y la aptitud cardiovascular es muy importante pero hay otros niveles de aptitud que son igualmente importantes fuerza movilidad flexibilidad así que en lugar de simplemente caminar todos los días o trotar o andar en bicicleta debes mezclarlo y personalmente eso es lo que hago participo en muchas actividades mi entrenador de tenis me dijo que los jugadores de tenis viven siete años más en promedio lo cual me emociona porque amo jugar al tenis pero también es importante enfocarse en cosas como la fuerza central la flexibilidad el yoga y los ejercicios de equilibrio el yoga es genial para eso y creo que estas son las cosas que realmente te hacen un centenario saludable no se trata sólo de correr a toda velocidad en un sprint de 100 yardas en 15 segundos se trata de todas estas otras cosas permíteme contarte una historia rápida he tenido algunas luchas físicas en mi vida tuve una cirugía de espalda cuando tenía 32 años ahora tengo 60 lo que llevó a una pierna débil y un desequilibrio en mi espalda que causó escoliosis degeneración y mucha artritis estaba causándome mucho dolor probé muchas cosas para solucionarlo pero realmente no estaba funcionando aprendí algunas técnicas regenerativas avanzadas que me ayudaron un poco pero empecé a hacer entrenamiento de fuerza incluido el trabajo de equilibrio y agilidad ahora después de años de dolor estoy sin dolor creo que es porque fortalecí todos estos músculos que controlan mi estructura de manera que alivian la presión y me permiten estar libre de dolor es importante entender que a cualquier edad y con cualquier discapacidad o limitación que tengas puedes revertirlo recuerdo a mi instructora de yoga lila una mujer alemana de 65 años increíblemente flexible y fuerte que tenía problemas de espalda y había estado en una silla de ruedas durante años comenzó a hacer yoga en silla de ruedas y luego progresó hasta que se convirtió en parte fundamental de su vida a los 65 años era más flexible y fuerte que yo a los 23 así que mentalmente podríamos tener limitaciones pero el cuerpo tiene una capacidad increíble para sanar y repararse a cualquier edad y para cualquier cosa así que si todavía tengo una pierna débil y un desequilibrio pero no dejo que me moleste compensé activando sistemas de curación en mi cuerpo a través del tipo de ejercicio y actividad que hago no me gusta especialmente el entrenamiento de fuerza pero con ayuda he podido hacerlo y he visto cosas increíbles suceder en mi cuerpo que nunca pensé posibles con las discapacidades y el dolor que tenía entonces en cualquier edad es importante enfocarse en esto y creo que es posible marcar la diferencia recuerdo una historia de un cartero en francia que se retiró a los 65 años sin haber hecho ejercicio en su vida y decidió comenzar a andar en bicicleta ahora tiene 105 años y puede andar en bicicleta a 14 millas por hora durante una hora si él puede hacerlo cualquiera puede entonces si te interesa te recomendaría leer el libro envejecer no es para cobardes que muestra a atletas mayores de 60 70 80 años y más levantando pesas nadando largas distancias surfeando es todo mental así que si te permites envejecer mentalmente también permitirás que tu cuerpo envejezca pero si te mantienes joven mentalmente y crees que puedes hacer algo probablemente puedas las células madre son células originales que pueden convertirse en cualquier cosa y seguimos produciendo estas células en nuestra médula ósea y tejidos durante toda nuestra vida para ayudarnos a sanar y reparar hay muchas cosas que pueden hacer que las células madre no funcionen bien y envejezcan rápidamente pero también hay muchas cosas que puedes hacer para activar tus propias células madre lo cual es asombroso sabemos que hay un campo completo de investigación de células madre ahora y eso es emocionante pero lo más emocionante para mí es la ciencia de cómo activar tus propias células madre o cómo usar las células madre como parte de una estrategia general de longevidad las células madre son algo que todos tenemos que podemos dañar o ayudar y cuanto más hagamos para ayudar y menos hagamos para dañar más saludable seremos y más tiempo viviremos así que es realmente importante entender cómo cuidar tus células células madre a través de la dieta el ejercicio y otras formas hay todo un campo de medicina regenerativa y estas terapias no son tus terapias típicas de medicamentos que funcionan en un solo camino y tienen efectos secundarios y no siempre son efectivas hay todo un conjunto de herramientas emergentes que son terapias regenerativas que actúan de manera amplia no tratando una enfermedad o un camino específico sino activando todos los mecanismos de curación que necesitamos activar para envejecer bien reducen la inflamación aumentan nuestros sistemas antioxidantes aumentan la función y el número de nuestras mitocondrias y la producción de energía mejoran la reparación cerebral y de tejidos disminuyen el almacenamiento de grasa aumentan la masa muscular magra aumentan la función cognitiva y la química cerebral y hacen esto a través de un mecanismo en el cuerpo llamado hormesis que es básicamente cuando se induce un estrés para crear una respuesta de curación un gran ejemplo de esto es una fresa silvestre alguna vez has probado una fresa silvestre son pequeñas pero tienen un sabor increíble porque tienen tanto sabor porque es difícil ser una fresa silvestre no tienes a nadie que te cuide y te riegue te de fertilizante y haga todas estas cosas tienes que trabajar duro y ese estrés en la fresa silvestre crea una serie de compuestos protectores llamados fitoquímicos que ayudan a que la fresa se defienda de lesiones y peligros bueno somos como la fresa convencional no tenemos ningún tipo de estrés en nuestro sistema y no respondemos de esta manera la comida orgánica es un poco mejor la comida regenerativa es genial pero la comida silvestre es la mejor y necesitamos hacer eso en nuestros cuerpos periódicamente para crear estrés ya sea a través de periodos de alimentación restringida realmente rápido y estresarnos para luego relajar nuestro entrenamiento con pesas donde estresamos nuestros músculos ya sea haciendo terapia de calor como usar saunas o terapia de frío como baños de hielo lo cual hago casi todos los días hago vapor y baño de hielo casi todos los días porque es un estrés para el sistema que crea una respuesta curativa ya sea terapia de luz ciertas terapias de luz crean un estrés en el cuerpo pero también activan una respuesta curativa pero hay algunas cosas realmente geniales que hacen lo mismo y una de ellas se llama terapia de ozono ahora la terapia de ozono suena aterradora porque conocemos la capa de ozono y sabemos que es peligroso respirar ozono porque destruirá tus pulmones y sabemos que la destrucción de la capa de ozono causa todo tipo de problemas de salud pero hay ozono médico donde se usa como un inductor hormético de curación en otras palabras esta es una molécula muy reactiva que es un estrés para el cuerpo pero crea un estrés muy corto que luego enseña al cuerpo a ser como esa fresa salvaje y crea todas estas respuestas curativas así que el ozono médico se puede usar rectalmente se puede usar intravenosamente a través de diferentes técnicas pero lo que hace es activar todas tus enzimas antioxidantes que te protegen a medida que envejeces así que dejas de oxidar de cosas como catalasa y superóxido dismutasa hiperoxidasa de glutatión y transferasa de glutatión estos son nuestros propios antioxidantes no es como tener vitamina c o vitamina e estos son tan potentes y nuestro cuerpo los produce pero a medida que envejecemos ya no los producen tanto además esto activa un camino llamado nrf2 este es otro de esos reguladores maestros que reduce la inflamación que aumenta los sistemas antioxidantes que aumenta la función cerebral y también puede ser activado por cosas como el sulforafano que proviene del brócoli y la cúrcuma que es de la cúrcuma y el resveratrol que es de las uvas rojas pero cuando haces ozono médico activa los caminos nrf2 así que te protege es un sistema protector que es anti envejecimiento también bloquea el efecto de algo llamado anaf capa b ahora este es un regulador maestro de tu expresión génica que controla la inflamación ahora sabemos que la inflamación es mala así que cuando tienes el estrés del ozono inhibe anaf capa b que apaga todos los genes antiinflamatorios por lo que literalmente estás apagando la inflamación aumentando tus antioxidantes y creando todas estas respuestas curativas en el cuerpo como resultado incluso estás aumentando tu propia producción de células madre con ozono y estás matando todos los bichos que viven en nosotros que crean inflamación crónica así que es esta increíble terapia que aún no ha sido completamente investigada pero los datos iniciales son simplemente impactantes y personalmente he encontrado que es una terapia increíble para optimizar la salud y la longevidad así como tratar a tantos pacientes con enfermedades crónicas así que creo que hay todas estas terapias horméticas realmente geniales que podemos usar ya sea manipulaciones dietéticas que nos permiten estar en un poco de estrés como un periodo corto de ayuno o de inanición ya sea estas ciertas formas de ejercicio que nos ponen en estrés ya sea terapia de calor y frío terapia de luz incluso la hipoxia que son concentraciones bajas de oxígeno en la atmósfera en realidad hacen lo mismo y hay una máquina que usan en alemania que he probado es tan genial donde te pones una máscara y respiras oxígeno pero los niveles bajan lentamente así que es como subir al monte Everest hasta que tienes un poco de hambre de oxígeno luego recuperas el oxígeno y bajas y eso lo haces repetidamente durante un periodo de 15 a 20 minutos eso crea esta respuesta en el cuerpo de un poco de estrés que comienza a hacer todas las mismas cosas y cura tus mitocondrias aumenta tus mitocondrias el ozono es una de esas terapias y los exosomas hacen lo mismo las células madre podrían hacer lo mismo así que estamos viendo todas estas terapias que no están tratando una enfermedad están tratando el sistema para crear una respuesta curativa una respuesta regenerativa una respuesta de reparación una respuesta de inversión de la edad así que creo que necesitamos mucha más investigación sobre estas cosas pero por lo que estoy viendo de los datos iniciales es tan emocionante y soy un conejillo de indias pruebo todas estas cosas en mí mismo veo cómo funcionan sabes tomó un pequeño riesgo seguro pero creo que la recompensa vale la pena y he encontrado que me estoy volviendo más inteligente y más inteligente sobre cómo usar estas modalidades de manera regular para mejorar mi bienestar para mejorar mi salud para mejorar mi capacidad de vivir una vida larga y vibrante y dejar que mi esperanza de vida igual en mi vida útil ya sabes uno de los problemas centrales del envejecimiento es la pérdida de energía estamos cansados tenemos pérdida de energía mental energía sexual energía física energía motivacional y no es sólo un concepto es un fenómeno biológico tu cuerpo literalmente crea energía a partir de la comida que comes y el aire que respiras y se quema igual que en un coche donde la gasolina y el oxígeno se queman para crear energía que hace funcionar el coche tú haces lo mismo y creas algo llamado atp esto es básicamente tu energía tu combustible y corre todo y cuando te quedas sin energía mueres entonces cuando tus mitocondrias dejan de producir energía eso se llama muerte el problema con el envejecimiento es que tenemos este lento declive en función y número de mitocondrias alguna vez te has preguntado por qué un niño de dos o tres años puede correr todo el día como un maníaco y está constantemente en movimiento y el anciano de 90 años sentado en la mecedora no hace nada tiene que ver con nuestras mitocondrias como ese hombre de 95 años que mencioné anteriormente en la serie que estaba corriendo jugando tenis todos los días tenía buenas mitocondrias y las mitocondrias tienen que ser cuidadas todas las cosas que hemos discutido en esta serie nuestra dieta ejercicio los nutrientes adecuados deshacerse de las toxinas arreglar un microbioma reducir la inflamación reducir el estrés oxidativo estas son todas esenciales para ayudar a nuestras mitocondrias pero lo que es realmente emocionante sobre la ciencia del envejecimiento y la ciencia de nuestras mitocondrias es que ahora estamos entendiendo cómo mantener nuestras mitocondrias jóvenes a través de algunas herramientas muy especiales nutrientes especiales cosas que podemos tomar que literalmente ayudan a regular y activar nuestras mitocondrias producir nuevas mitocondrias hacerlas más efectivas y hacerlas más eficientes y hacerlas más funcionales lo que nos hace más enérgicos qué es lo que queremos y uno de los factores clave que hemos aprendido sobre eso que disminuye a medida que envejecemos es uno de los componentes de este ciclo de producción de energía llamado n a d ahora este ciclo de producción de energía hay muchos pasos muchos pasos químicos así que comes respiras entra en las mitocondrias baja por una línea de ensamblaje y al otro extremo sale atp y un poco de desechos que es dióxido de carbono que exhalas y agua que orinas y a veces radicales libres que se producen una especie de desechos que salen de tu escape el problema es que muchos de esos pasos requieren nutrientes que disminuyen a medida que envejecemos o no obtenemos suficientes como el coco 10 o las vitaminas b u otras cosas y el n a d es uno de los pasos clave en ese proceso hay una tremenda cantidad de investigación en curso ahora sobre cómo usar esta molécula n a d para activar nuestras mitocondrias para aumentar nuestra energía para reducir el proceso de envejecimiento y hasta potencialmente revertirlo y se puede administrar por vía oral hay muchas compañías produciendo esta molécula como un agente terapéutico como un suplemento hay compañías tratando de convertirlo en un medicamento hay científicos en todo el mundo mirando esta molécula como una forma de ayudar a reducir el proceso de envejecimiento e incluso revertirlo y también hay aplicaciones intravenosas que son un poco más controvertidas pero pueden ser muy efectivas y he visto a estos pacientes míos por ejemplo con parkinson que es el ejemplo por excelencia de una enfermedad mitocondrial la razón por la que estos pacientes con parkinson se arrastran y van muy lentos una de las características claves se llama bradicinesia que significa movimiento lento y por qué tienen disfunción muscular es porque sus mitocondrias ya no funcionan más y darles n a d literalmente he visto de tener temblores y aumentar la función de maneras que me sorprendieron ver así que he estado usando n a de yo mismo lo he estado usando en mis pacientes y estoy viendo resultados notables en ayudar a aumentar la producción de energía así que es uno de esos pasos clave que necesitamos tener funcionando para que podamos envejecer bien y estoy realmente emocionado por esta investigación n a d que está sucediendo ahora mismo creo que vamos a aprender más y más sobre eso y ya está mostrando una promesa increíble como una forma de optimizar su energía de ayudar a reducir e incluso revertir el proceso de envejecimiento así que soy un gran fanático del n a d ya sabes todos se emocionan por lo próximo nuevo y llamativo o el próximo gran suplemento o el próximo gran tratamiento para ayudar a resolver el problema del envejecimiento pero a menudo pasamos por alto algunas de las cosas más importantes que ya sabemos científicamente juegan un papel tan enorme y sus relaciones comunidad e incluso significado y propósito que quiero decir cómo podría eso está relacionado con la longevidad pero realmente lo es incluso el optimismo está relacionado con la longevidad así que tu mentalidad tus creencias tus relaciones calidad de tus relaciones y tu comunidad juegan un papel enorme en determinar tu salud y longevidad y por eso por ejemplo los okinavenses pueden haber encontrado el secreto de la longevidad podría ser su dieta que creo que juega algo de papel pero cuando nacen los ponen en un grupo de bebés llamado moai y este es un grupo de cuatro o cinco bebés que literalmente crecen juntos en cada etapa de la vida y se quedan juntos durante toda la escuela matrimonios hijos carreras ya sabes y jubilación pero en realidad no se jubilan siguen siendo parte de la comunidad durante todo el camino hasta que mueren así que tienen este sentido de pertenencia tienen este sentido de conexión tienen este sentido de propósito y es increíble ver cómo eso se relaciona con la longevidad y como lo contrario también es cierto que si miras como un factor de riesgo lo que es más importante que la dieta más importante que fumar más importante que el ejercicio es el aislamiento social es la desconexión social es la pérdida del sentido de la conectividad es un factor de riesgo mucho mayor para la muerte que todas esas otras cosas así que puedes hacer todo bien pero si no cuidas tus relaciones si no cuidas tu comunidad si no cuidas tu vida espiritual tu significado y propósito de ser de vivir es muy difícil vivir una vida larga vibrante y saludable una de las formas más asombrosas en que podemos medir el envejecimiento es a través de una prueba simple es esencialmente un pinchazo en el dedo que mide algo llamado telómeros ahora que son los telómeros son las pequeñas tapas en los extremos de tus cromosomas que se encogen a medida que envejecemos hasta que están tan cortos que mueres pero no es una calle de un solo sentido con los telómeros y estamos descubriendo a través de una investigación increíble que ganó el premio nobel que puedes alargar tus telómeros a cualquier edad y las cosas que hacen que tus telómeros encojan son las cosas habituales mala dieta falta de ejercicio estrés bajos niveles de ciertos nutrientes todo impacta la longitud de nuestros telómeros y al crear una estrategia que incluye todas las cosas de las que hemos hablado hoy puedes modificar tus telómeros y alargarlos la dieta juega un papel enorme al comer una dieta pagana una dieta rica en fitonutrientes baja en almidón y azúcar llena de alimentos densos en nutrientes de alta calidad juega un papel enorme en alargar tus telómeros la meditación puede alargar tus telómeros el amor puede alargar tus telómeros el ejercicio puede alargar tus telómeros y los estudios han mostrado que incluso nutrientes como un multivitamínico y aceite de pescado pueden alargar tus telómeros también muchos fitoquímicos que están en los alimentos vegetales se pueden tomar como suplementos también pueden ayudar a alargar tus telómeros como la quercetina así que hay un cuerpo increíble de ciencia que nos muestra que podemos revertir literalmente nuestro reloj biológico ahora tengo 60 años y he medido mis telómeros y mis telómeros dicen que tengo 39 lo cual es increíble ahora he visto pacientes que tienen 39 cuyos telómeros les muestran que tienen 69 lo cual no es bueno así que es un biomarcador interesante que podemos usar para rastrear a las personas con el tiempo y mostrar cómo las intervenciones de estilo de vida como los hábitos de comportamiento y las cosas sociales que hacemos como los nutrientes que tomamos y varias terapias innovadoras que probamos pueden modificar nuestra longitud de telómeros y realmente hacernos biológicamente más jóvenes a medida que envejecemos cronológicamente así que la dieta pagana esencialmente era una broma tonta que hice una vez en un escenario con algunos amigos que estaban discutiendo o eran un médico paleo y un médico vegano y simplemente dije bueno ustedes son paleo y ustedes son veganos yo debo ser vegano pero luego lo pensé y cuáles son los principios comunes que la mayoría de las dietas incluso en las guerras de dietas tienen en común y lo que me di cuenta fue que había mucho más en común con ser paleo o vegano que son los extremos que con la dieta americana procesada triste o dieta americana estándar uno de esos principios bueno ambos acuerdan que deberíamos estar comiendo una dieta rica en plantas que está llena de frutas y verduras coloridas que son increíblemente densas en nutrientes y llenas de fitoquímicos deberíamos estar comiendo grasas de buena calidad como aceite de oliva aguacates que deberíamos estar comiendo grasas omega 3 que son tan esenciales para nosotros así que deberíamos estar comiendo una dieta rica en mariscos de alta calidad que no tenga metales pesados ni mercurio cosas como sardinas y caballa y arenque y anchoas y cosas que amo que a mi esposa no le encantan que deberíamos estar comiendo una dieta que tiene granos enteros y frijoles pero no harina de granos enteros así que no harina de trigo entero ni siquiera harina de arroz integral esos son peligrosos pero literalmente granos enteros y cuanto más raros los granos mejor cosas como arroz negro o quinoa o arroz ojo o trigo sarraceno quiero decir el trigo sarraceno es interesante y hay una forma de trigo sarraceno de los himalayas que es el superalimento más poderoso del planeta que es antiinflamatorio y regula todos estos caminos y los buenos frijoles de buena calidad no son demasiado almidonados así que estos son los principios básicos y si estás comiendo productos animales quieres asegurarte de que están criados regenerativamente hay un increíble cuerpo de investigación ahora que muestra que los animales criados regenerativamente alimentados con pasto en realidad contienen fitonutrientes que son compuestos a base de plantas que no esperarías ver en alimentos animales pero que están ahí debido a lo que los animales están comiendo así que no sólo eres lo que comes eres lo que lo que estás comiendo ya comió así que tenemos una estrategia increíble para comer una dieta que es rica en todas estas cosas y está incluyendo todos estos alimentos protectores y eliminando todos los alimentos dañinos así que deshacerse del almidón y el azúcar un poco está bien pero no deberíamos estar comiendo harina con regularidad sea lo que sea no deberíamos estar comiendo mucho azúcar o cualquier forma de azúcar los edulcorantes artificiales ocasionalmente está bien pero no son un básico son un tratamiento y definitivamente no deberíamos estar comiendo cosas que no son alimentos que están en nuestros alimentos como pesticidas hormonas antibióticos aditivos conservantes edulcorantes artificiales químicos como esos sólo rompiendo nuestros alimentos y otro principio es si estamos comiendo lácteos deberíamos ser muy inteligentes sobre lo que estamos comiendo la mayoría de los lácteos modernos están convencionalmente cultivados tienen muchas hormonas y muchas proteínas inflamatorias que son debido a como hemos criado a los animales y los hemos criado para producir un cierto tipo de caseína que causa todas estas consecuencias de inflamación y problemas intestinales pero si tienes por ejemplo vacas reliquia o ovejas y cabras no obtienes el mismo nivel de caseína y si puedes tolerarlo esos están bien para incluir en tu dieta pero para la mayoría de las personas no lo toleran tanto y la mayoría de las personas son intolerantes a la lactosa así que esos son los principios de una dieta vegana que podemos incluir y diseñar nuestras comidas diarias así que por ejemplo ayer tuve sisuka que es una comida trampa pero es un plato marroquí con pimientos rojos tomates especias está hecho de ingredientes enteros y yo lo puse en una pequeña sartén de hierro fundido rompí algunos huevos criados en pastura allí y lo horneé así que es como huevos horneados y fue un desayuno delicioso de hecho hice algo el otro día fue algo divertido hice gofres de anacardo porque realmente no como gofres muy a menudo pero tenía un amigo un niño pequeño y hice gofres de anacardo que es anacardos y huevos y leche de almendras bastante simple y se convierte en gofres créanlo o no para el almuerzo a menudo tengo una ensalada así que haré una buena ensalada grande con tomates y aceitunas y aguacates y semillas de calabaza abriré una lata de caballa o sardinas o arenque a menudo al lado y comeré eso con eso eso es almuerzo uso aceite de oliva vinagre sal y pimienta realmente simple la cena es generalmente algún tipo de proteína de alta calidad a veces uso tempeh o tofu tendré carne de res alimentada con pasto ocasionalmente pollo pasteurizado he tenido pescado por ejemplo me gusta el bacalao negro y el salmón y algunos de estos otros pescados que son bajos en toxinas hago muchas verduras así que literalmente tengo la proteína como un acompañamiento y tendré una montaña de ya sea papcha salteado o broccolini alcachofas así que haré dos o tres platos secundarios de verduras y podría tener un trozo de chocolate oscuro después de la cena así que eso es esencialmente lo que como y esencialmente eso es lo que ayudará a promover la longevidad uso muchas especias uso muchas grasas de buena calidad uso muchas verduras y verduras coloridas y realmente trato de concentrarme no en las cinco a nueve porciones que es lo mínimo cierto eso es lo mínimo y una porción es media taza así que eso sería como dos tazas de verduras creo que deberíamos estar consumiendo de ocho a diez tazas de verduras al día y no es fácil de hacer pero me gusta hacer lo que llamamos un batido alcalinizante en la mañana que contiene muchas verduras como pepino apio verduras verdes aguacates mezclalo todo y a mi esposa le gusta congelar todas las verduras así que las tenemos en paquetes luego simplemente los echamos en la licuadora y tenemos este agradable batido verde frío por la mañana que probablemente tiene como cinco tazas de verduras así que hay muchas maneras de sortear el proceso pero obtener tus verduras y tus fitoquímicos es tan importante porque muchos de los caminos relacionados con el envejecimiento tienen que ver con incluir estos compuestos ricos en fitoquímicos ya sea té verde o quercetina que se encuentra en las cebollas o resveratrol es en uvas o cúrcuma que es curcumina que está en el curry incluyendo todo esto como un elemento regular en tu dieta y si lo haces día tras día y eres consistente verás los beneficios a largo plazo en términos de tu metabolismo aumentarás tu reserva orgánica disminuirás la grasa corporal aumentarás la masa muscular reducirás la inflamación aumentarás tus enzimas antioxidantes impulsarás tus mitocondrias mejorarás tu química cerebral todas las cosas que queremos a medida que envejecemos así que la comida es la droga más poderosa del planeta ese lugar para comenzar y funciona en cualquier momento a cualquier edad para cualquier persona aparte de nuestro músculo nuestro órgano más descuidado es nuestro intestino ahora no me refiero solo al colonia el intestino delgado me refiero al increíble ecosistema que vive en nosotros el holobioma esta increíble relación simbiótica entre nosotros y nuestros microbios que determinan casi todo sobre nuestra salud ahora lo que sucede a medida que envejecemos es que nuestro microbio en nuestro intestino se degrada vemos una pérdida de la función intestinal vemos un aumento en lo que llamamos intestino permeable donde los contenidos del intestino que deberían permanecer en el intestino excepto por los alimentos que deberían filtrarse comienzan a filtrarse y activar nuestro sistema inmunológico causando inflamación y esto sucede por muchas razones una nuestra dieta deficiente que es baja en fibra y alta en alimentos procesados es por drogas que tomamos como antibióticos y bloqueadores de ácido es por a veces cambios naturales que suceden a medida que envejecemos en nuestro intestino con nuestra acidez u otros factores al enfocarte en tu microbioma a lo largo de tu vida y especialmente a medida que envejeces puedes regenerar tu salud puedes reducir la inflamación puedes reparar un intestino permeable y la mejor manera de hacer eso es evitando las cosas que dañan el intestino es decir que alimentos procesados azúcar almidón químicos artificiales toxinas en tu dieta y también drogas que son drogas que dañan el intestino como antibióticos drogas bloqueadoras de ácido que casi todo el mundo toma como pepsidi protonix y prilosec y prebacidinexium y toda la categoría de esas drogas que bloquean tu producción de ácido y realmente destruyen tu microbioma apil aleve esos no son buenos para tu intestino a largo plazo ocasionalmente está bien esteroides incluso hormonas sexuales como la píldora pueden estropear tu intestino así que evitando esas tanto como sea posible y luego diseñando una vida saludable para el intestino lo que significa actualizar tu dieta para aumentar la cantidad de tipos especiales de fibra llamados prebióticos ahora que son los prebióticos son tu fertilizante para los buenos bichos en tu intestino así que quieres aumentar esos que son cosas como alcachofa espárragos alcachofas de jerusalén y todo tipo de otras fibras como glucomanano que provienen de todo tipo de increíbles alimentos vegetales como alcachofas espárragos fibras de acacia raíz de konjac que es una raíz japonesa que se usa en fideos irataki con los que puedes hacer pasta que no tienen calorías y no tienen carbohidratos estos son todos grandes fertilizantes para los buenos bichos en tu intestino incluso puedes tomar plátano y hasta cosas como incluso el arroz que puedes calentar y luego enfriar en la nevera se convierte en un almidón resistente que ayuda a fertilizar los buenos bichos en tu intestino luego quieres tener alimentos probióticos cosas como chucrut y kimchi y tempeh y miso y nato y todos estos increíbles alimentos yogures que idealmente están hechos de oveja o cabra pueden ser grandes fuentes de alimentos probióticos así que quieres los buenos bichos quieres agregarlos quieres fertilizarlos y quieres deshacerte de todas las cosas que están dañando tu intestino así que comer la dieta correcta es tan crítico para cultivar un jardín interior e incluso incluyendo fitoquímicos y este es un gran descubrimiento en las últimas décadas es que no sólo necesitas estas fibras y probióticos sino que cosas como compuestos densos en nutrientes y coloridos en tu comida que están en los alimentos del arco iris tienen enormes beneficios en tu intestino por ejemplo arándano de verde granada fertilizan microbios realmente importantes en tu intestino llamados acromancia ahora si los niveles de acromancia bajan es más probable que tengas enfermedades autoinmunes más probable que tengas diabetes más probable que tengas cáncer y todo lo que necesitas hacer es alimentarlos con las cosas correctas y crecen y reduces tu riesgo de todas estas cosas así que hay muchas estrategias en torno a mantener tu intestino saludable pero es una de las cosas más importantes que aprender a hacer y si hay mucho que hacer a medida que envejeces tienes que reducir la inflamación tienes que ayudar a tus mitocondrias tienes que ayudar a tu intestino tienes que ayudar a tus músculos tienes que ayudar a tus hormonas es sólo la forma en que estamos diseñados yo solo soy un mensajero yo no diseñe esta cosa pero sólo te estoy diciendo lo que tienes que hacer y lo hermoso de esto es que los principios que estamos discutiendo sobre comida y ejercicio estilo de vida suplementación funcionan en todas estas cosas así que no es como si tuvieras que hacer mil cosas diferentes solo creas un ritmo y una forma de comer y vivir y ser que puedas sostener a lo largo de una vida con escapadas ocasionales en formas de ser aventureras que pueden no ser totalmente coaster para la longevidad y lo harás genial y eso es realmente lo emocionante de la ciencia de la longevidad porque es muy diferente de la ciencia de la enfermedad se trata de cómo entendemos la verdadera forma en que funciona el cuerpo como entendemos cómo activar los mecanismos de curación y reparación del cuerpo como prevenimos el daño a los tejidos y órganos y células como aumentamos la reserva de órganos como aumentamos la resiliencia metabólica y todo eso lo sabemos hacer ahora estamos aprendiendo más vamos a obtener más ciencia y vamos a obtener nuevos descubrimientos pero no tenemos que esperar 100 años o 10 años o 5 años para comenzar a implementar estas cosas podemos hacerlas ahora mismo y literalmente nos ayudarán a envejecer hacia atrás ahora mismo así que para tener una buena idea de dónde estás en el proceso de envejecimiento hay un montón de pruebas que realmente ayudan a averiguar dónde estás en ese espectro pruebas convencionales y pruebas de medicina funcional que deberían ser pruebas regulares de todos modos pero ahora mismo son pruebas de medicina funcional y cuando vas a un médico convencional para enfermedades del corazón necesitas mirar cosas que están fácilmente disponibles que tu médico puede ordenar que podrían no estar acostumbrados a ordenar pero realmente puedes pedir y lo más importante es mirar la calidad y el tipo de tu colesterol esta es una prueba que no es sólo tu prueba típica de colesterol se llama resonancia magnética nuclear o pruebas de resonancia magnética nuclear puedes obtenerlo en lab core por la prueba de cardio y q que puedes obtener en quest estas están disponibles no son caras y son realmente importantes porque te dicen sobre el tamaño de tus partículas el número de tus partículas el tipo de hdl el tipo de triglicéridos prueba súper útil la siguiente prueba que quieres mirar es mediciones de tu control del azúcar en sangre que juega un papel enorme en tu riesgo de enfermedad del corazón quieres medir tu azúcar en sangre obviamente y tus niveles de insulina en ayunas quieres medir algo llamado hemoglobina aún no sé que esto azúcar en sangre promedio durante seis semanas ahora si realmente quieres ser elegante puedes pedir una prueba de tolerancia a la glucosa que mide el azúcar en sangre y la insulina porque la insulina comenzará a subir tal vez no en ayunas pero podría subir después de que tengas una bebida azucarada y ese es un signo temprano revelador de que tu salud metabólica está en declive así que esas son realmente importantes también quieres mirar tu nivel de inflamación algo llamado crp cardiovascular esto es una prueba realmente importante para mirar el nivel de inflamación quieres mirar algunas otras pistas que usamos cosas como lp a o lp pequeña la llamamos que es un marcador genético pero está determinado por tus genes pero también está influenciado por tus hábitos por lo que puedes modificar eso también quieres mirar la coagulación de tu cuerpo y el grosor de la sangre que puedes mirar a través de fibrinógeno también quieres mirar tus medidas indirectas de cómo está tu salud metabólica como tus pruebas de función hepática que te dicen por ejemplo si tienes un hígado graso que afecta a 90 millones de estadounidenses y es causado principalmente por azúcar y almidón por lo que es otra pista estas son pruebas básicas realmente importantes y hay otra que me gusta que se llama homocisteína y esta es una medida de tu estado de b12 y folato y b6 también juega un papel en tu riesgo de enfermedad del corazón y luego hay otras pruebas que son un poco más elegantes que algunos médicos pueden hacer llamadas f2 isoprostanes o ldl oxidado o ldl ox estas están disponibles en laboratorios convencionales y miran el nivel de estrés oxidativo o radicales libres así que puedes decir si tu colesterol se está volviendo rancio estas son pruebas básicas de sangre y luego hay algunas otras pruebas que son realmente importantes que son pruebas de imagen ánimo a la gente a hacerse una ecografía de sus glándulas carótidas que son estos vasos sanguíneos en tu cuello y si haces una ecografía puedes ver si han desarrollado placa o han desarrollado arterias obstruidas puedes ver que también hay una prueba importante llamada puntaje de calcio es un escáner de tomografía computarizada de alta velocidad no mucha radiación que no haces todo el tiempo pero lo haces una vez como prueba de detección luego puedes hacerlo quizás cada 5 o 10 años y mide el calcio alrededor de tu corazón ahora el calcio es el apósito del cuerpo va donde hay inflamación y puedes ver si hay una acumulación de calcio y eso te da una predicción bastante buena de tu riesgo de enfermedad del corazón hay otro factor que es súper importante súper alta tecnología se llama la cinta métrica y todo lo que tienes que hacer es medir alrededor de tu ombligo y medir alrededor de la parte más ancha de tus caderas y divides el número de la cintura por el número de la cadera si tu cintura es más de 0.8 como mujer o más de 0.9 como hombre si tu relación cintura cadera es más que eso entonces tienes lo que llamamos mucha grasa abdominal y eso es un indicador de mala salud metabólica así que eso es una prueba de detección rápida que todo el mundo puede hacer en casa con una cinta métrica así que estas son las cosas básicas que miro hay pruebas más elegantes como la prueba de endo pate que mira la salud vascular hay pruebas de variabilidad del ritmo cardíaco que puedes usar tu iphone para medir esencialmente mira la variabilidad latido a latido en tu corazón y te dice sobre tu salud cardíaca general porque cuando tus latidos son demasiado homogéneos si es 72 x 3 eso es un signo de falta de resiliencia y flexibilidad quieres mucha flexibilidad y resiliencia en tu salud así que tu ritmo cardíaco debería ser un poco más complejo y variable la complejidad de salud un ecosistema un bosque lluvioso es increíblemente complejo y resiliente un campo de maíz es un monocultivo y si entra un escarabajo del maíz todo muere no es muy resiliente así que quieres mucha complejidad en tu salud estas son las cosas que miro cuando examino la salud cardiovascular y tomo eso como un todo para ver cuáles son los problemas y qué cuadro presentan también miro algunos exámenes genéticos podemos mirar pruebas genéticas que examinan tu metabolismo de lípidos tu metabolismo del colesterol lo que deberías comer y lo que no deberías comer pruebas para ver tu probabilidad de coagulación y si deberías estar tomando diversos tipos de cosas que ayudan a adelgazar tu sangre como el aceite de pescado natoquinase o lumbroquinase que son suplementos naturales u otras cosas que pueden ayudar a reducir la inflamación y la coagulación en tu sangre estas son las cosas que como médico puedo hacer desde una perspectiva convencional desde una perspectiva de medicina funcional puede haber otras pruebas que quiera mirar y creo que para el sistema cardiovascular podría ser mirar pruebas más avanzadas para mirar la inflamación en perfiles completos de biomarcadores inflamatorios que puedes hacer en varias compañías que ofrecen estas pruebas puede que mire otras cosas que tal vez la gente no esté pensando como pruebas de absorción y producción donde miras la cantidad de colesterol que tu hígado está produciendo versus la cantidad de colesterol dietético que estás absorbiendo y luego puedo personalizar mi tratamiento en esa ruta puede que mire algo llamado tm a o que es un metabolito microbiano del intestino que puede aumentar la inflamación y el riesgo de enfermedad cardíaca que proviene de lo que estás comiendo pero también puede ser porque tu microbioma no está saludable así que miro toda una serie de estos parámetros puede que mire la acromancia en tu prueba de heces porque sabemos que si tu acromancia es baja podrías tener un mayor riesgo de mala salud cardiometabólica y podría querer decir ok deberías tener más arándano o granada o té verde para ayudar a hacer crecer la acromancia de nuevo así que uso muchas cosas que parecen un poco fuera de lo normal también podría mirar metales pesados porque sabemos que el mercurio y el plomo y el arsénico son factores de riesgo para malos resultados de salud cardiovascular así que miraré muchas cosas que los médicos tradicionales pueden no mirar pero que son útiles como parte del cuadro pero en la enfermedad cardíaca las pruebas convencionales a menudo te dicen tanto que puedes obtener un gran cuadro solo con pruebas ordinarias que puedes obtener en cualquier consultorio médico así que las pruebas de cáncer en este momento son básicamente detección temprana no es realmente prevención verdadera y son importantes un examen de papanicolau para el cáncer de cuello uterino examen de próstata prueba psa para cáncer de próstata un colonoscopía para el cáncer de colon una mamografía o mri de mama o termografía para el cáncer de mama y tal vez a veces incluso un escáner pulmonar para el cáncer de pulmonar el problema con estas pruebas es que para cuando ves algo creciendo en una prueba de imagen a menudo ha estado allí por un tiempo y es posible que lo atrapes a tiempo para no morir lo cual es bueno pero realmente no es prevención verdadera por lo tanto estoy mucho más interesado en el cáncer en medir lo que llamamos el terreno biológico en lugar del tumor estoy mirando el suelo en el que crece el tumor y cómo optimizar eso para hacerlo un lugar inhóspito entonces cómo miramos las causas de la inflamación cómo analizamos los niveles nutricionales y la dieta cómo analizamos la carga de toxinas en el cuerpo cómo miramos el microbioma intestinal de maneras que podamos optimizar eso para reducir el riesgo de cáncer porque sabemos que los problemas del microbioma causan cáncer cómo miro cosas como la insulina y el azúcar en la sangre que están relacionadas con las enfermedades del corazón pero también relacionadas con el cáncer así que miro todos estos parámetros estado nutricional estado metabólico carga tóxica inflamación y función inmune y cómo optimizo esas cosas para que si hay tumores creciendo no puedan seguir creciendo la realidad es que cada uno de nosotros todos los que están escuchando y viendo todos tenemos cáncer ahora mismo yo lo tengo tú lo tienes todos lo tenemos pero nuestro cuerpo tiene un sistema de vigilancia tiene un sistema de encontrar y deshacerse de esas células cancerosas y quieres inclinar la balanza a favor de tu cuerpo haciendo eso al descubrir cuáles son esas cosas que son cancerígenas ya sea azúcar o pesticidas o un nivel bajo de vitamina d o bichos malos en tu intestino como arreglas todo eso para que el cáncer no tenga un lugar donde crecer sabes las hormonas típicamente no son bien evaluadas por la medicina tradicional a menos que las cosas estén realmente mal así que en lugar de identificar cosas que están degradando lentamente o desequilibradas o un poco disfuncionales sólo te tratamos si estás muy fuera del espectro en el biomarcador entonces si tu tiroides está realmente alta te daremos algo pero usualmente no revisamos tus anticuerpos tiroideos no revisamos algo llamado t3 libre que puede disminuir a medida que envejecemos debido al estrés y otros factores por lo tanto hacemos una visión más completa de las pruebas tradicionales mirando t3 t4 tsh y anticuerpos tiroideos cuando estamos mirando la tiroides para las hormonas sexuales miramos muchas cosas diferentes que pueden no ser miradas miramos para las mujeres miramos estrógeno progesterona fsh lh esas son las hormonas pituitarias que controlan tus hormonas miramos testosterona en mujeres también y vemos cuáles son sus niveles de testosterona miramos de h e a que es una hormona adrenal podríamos mirar pregnenolona lo mismo para los hombres miramos sus niveles de estrógeno los hombres tienen estrógeno también de hecho muchos hombres tienen niveles muy altos de estrógeno si están comiendo mucho almidón y azúcar miramos su testosterona libre su testosterona total miramos otros factores que pueden ser importantes como su globulina fijadora de hormonas sexuales estas son todas pruebas que están disponibles a través de un laboratorio convencional que te da una muy buena imagen de si sus hormonas están desequilibradas o no podríamos mirar pregnenolona y dh a en hombres también así que obtenemos una imagen realmente completa las hormonas del estrés son un poco más desafiantes de mirar puedes mirar dh a pero hacemos pruebas de saliva para cortisol que en realidad está disponible convencionalmente pero mucha gente no lo ordena eso mira tu nivel de hormona del estrés durante el curso de un día eso puede ayudar hay pruebas que miran niveles de melatonina para aquellos que no están durmiendo por la noche hay pruebas que miran hormonas relacionadas con la hormona de crecimiento como igf 1 así que hay muchas cosas que podemos mirar que te dicen cuál es el equilibrio de las hormonas en tus hormonas sexuales en las hormonas tiroideas en tus hormonas adrenales que están todas jugando un papel y por supuesto la insulina de la que hemos hablado mucho sobre cómo medir eso mirando la insulina en ayunas e incluso tal vez hacer una prueba de desafío para mirar qué pasa después de que tienes una carga de azúcar en tu insulina que a menudo subirá temprano así que podemos obtener una muy buena idea de dónde están tus hormonas en equilibrio o desequilibrio y luego podemos apuntar cómo arreglar esas cosas para las mujeres en particular es importante mirar los estrógenos porque no existe tal cosa como el estrógeno hay diferentes formas de estrógeno y varían a lo largo de la vida y los ciclos de vida de las mujeres pero uno de los grandes riesgos que miramos es cómo son metabolizados tus estrógenos por tu cuerpo y a menudo si tienes un alto riesgo de cáncer de mama o si tus estrógenos no son metabolizados correctamente hay ciertos estrógenos que promueven el cáncer de mama y otros que son protectores contra el cáncer de mama así que miramos las relaciones por ejemplo de los metabolitos de las hormonas como los estrógenos 2 o 16 o 4 y podemos ver si necesitas más de las vitaminas b para poner en marcha esta vía si tienes altos niveles de 2 es protector lo que hace que eso suban es el ejercicio y los isoflavones de soya entera no soya gmo semillas de lino vegetales verdes como el brócoli así que sulforafano indol 3 carbinol estos son compuestos que son básicamente de la familia del brócoli que pueden aumentar esto y realmente prevenir e incluso en algunos estudios que miran revertir el cáncer cervical y luego está el estrógeno 16 que a menudo aumenta debido a la resistencia a la insulina o falta de ejercicio o toxinas así que podemos modificar estos niveles y medirlos en la orina de una manera que realmente ayude a mejorar la calidad de las hormonas mejorar la calidad del metabolismo hormonal y reducir tu riesgo de cáncer y fibroides y malos síntomas de pms y todo tipo de cosas que ayudan a realmente darte más salud y equilibrio hormonal se hace a través de una prueba de orina muy sofisticada mira todos estos diferentes metabolitos y es una prueba realmente importante que usamos en medicina funcional para ayudar a optimizar la salud hormonal de las mujeres bueno si tienes problemas de memoria y estás preocupado tienes antecedentes familiares o tal vez tengas alzheimer de inicio temprano cuando vayas al médico van a verificar varias cosas que son bastante estándar van a mirar tu nivel de vitamina b12 que probablemente no es la mejor prueba para mirar tu estado de vitamina b12 debería ser una prueba diferente llamada ácido metilmalónico pero generalmente hacen la prueba de b12 mirarás homocisteína que también verifica tu estado de folato mirarán tu función tiroidea podrían mirar para ver si tienes demencia relacionada con muchos accidentes cerebrovasculares y enfermedad cardiovascular pero en su mayoría harán una prueba neuropsicológica que es una serie de preguntas para probar tu memoria y podrían hacer una resonancia magnética del cerebro para ver si tu volumen cerebral se ha reducido o tu hipocampo es pequeño si son muy elegantes podrían hacer una exploración de amiloide que mira el desarrollo de la placa de amiloide en tu cerebro que está asociada con el alzheimer y eso es todo y podrían ofrecerte algunos medicamentos que tienen beneficios muy limitados o evidencia y probablemente te dirán que pongas en orden tus asuntos cuando vayas a alguien que sea experto en entender la salud del cerebro y el enfoque de medicina funcional para la salud del cerebro van a hacer una cognoscopia que hemos discutido en episodios anteriores pero mira todo un conjunto de parámetros que son muy relevantes para determinar si tu cerebro va a funcionar bien o no y que puedes hacer para revertir algunos de estos factores que son lo que llamamos de mentógenos así que miramos el estado nutricional optimizando tus niveles de vitaminas y tus niveles de minerales vitamina b12 vitamina d asegurándote que tu zinc está bien tus grasas omega 3 estas son todas realmente importantes folato b12 b6 críticos miramos tus patrones dietéticos y los efectos sobre tu salud metabólica tienes resistencia a la insulina y cómo optimizamos eso miramos niveles de toxinas metales pesados usando pruebas de desafío de metales pesados mirando niveles de mercurio y plomo en la orina también miraremos tu microbioma para ver si hay procesos inflamatorios sucediendo allí podemos optimizar tu salud intestinal buscaremos infecciones ocultas como infecciones de garrapatas como la im u otras infecciones relacionadas con garrapatas o exposición a moho y miraremos todos estos parámetros de una manera muy sofisticada para ver qué está sucediendo como están tus mitocondrias están funcionando bien o no cuál es el nivel de inflamación en tu cuerpo qué está causando inflamación y miraremos todas estas moléculas y todos estos parámetros y puede haber miles de diferentes analitos comparados con sólo unas pocas docenas o diez o doce que un médico tradicional haría y seremos capaces de ver a través de este patrón de estos analitos que está desequilibrado como restaurar el equilibrio y optimizar tu salud y eso nos dará dirección hacia dónde ir así que sabemos o esta persona está realmente baja en b12 necesitan inyecciones de b12 o esta tiene realmente baja vitamina d o esta tiene alto cobre bajo zinc tenemos que dar mucho más 5 esta persona tiene altos niveles de mercurio mejor nos deshacemos de eso o esta persona tiene un desastre en el intestino mejor arreglamos su intestino y optimizamos su microbioma o esta persona tiene enfermedad de la in mejor tratamos eso y vemos qué pasa así que básicamente personalizamos y personalizamos el tratamiento basado en este mapa diagnóstico ahora puede ser un poco más caro para cuando llegues a la demencia hacer todo esto pero el costo del alzheimer es tan grande el costo humano el costo social el costo económico que hace este trabajo por adelantado vale tanto la pena porque literalmente puedes detener reducir e incluso revertir el declive cognitivo en tantos pacientes y esto no es sólo mi opinión hay más datos emergentes sobre esto el doctor richard aizek hijo de nueva york creo que cornell ha hecho estudios rigurosos mirando cómo podemos personalizar estos tratamientos basados en su tipo metabólico y sus niveles de vitamina d y su homocisteína y su insulina y varios aspectos que pueden personalizar y ni siquiera hicieron una cognoscopia completa y miraron todas las dimensiones sólo hicieron lo básico y vieron cambios realmente sorprendentes entonces si alguien está escuchando y siente que tiene antecedentes familiares de demencia o antecedentes familiares de alzheimer o está preocupado por su memoria o función cerebral es importante profundizar y aprender sobre qué puede probar y qué puede hacer y esto es lo que hacemos en el ultra wellness center todos los días lo hemos estado haciendo por casi una década y media o más de una década y media y estamos viendo cómo nuestra ciencia coincide con nuestra práctica en lugar de tener todos estos descubrimientos que están sucediendo por ahí no se están traduciendo en la práctica médica como hemos discutido en esta serie de doctores uno de los rasgos centrales del envejecimiento es la inflamación o inflamación subyace a todas estas condiciones enfermedad del corazón cáncer diabetes demencia pérdida de músculo todo es causado por inflamación y ha habido un avance increíble de científicos en stanford que han descubierto un patrón de moléculas inflamatorias cosas que no obtendrías cuando fueras a tu médico al probar literalmente miles y miles y miles de moléculas que tu cuerpo produce y viendo cómo se correlacionan con el envejecimiento y esta compañía se llama yubio ubio.com y ofrecen pruebas comerciales para mirar tu patrón de inflamación y es algo que puedes hacer secuencialmente a medida que comienzas a implementar los principios en esta serie de longevidad vaca a medida que comienzas a cambiar tu dieta y cambiar tu ejercicio y medir tus suplementos y tu capacidad para lidiar con el estrés y todas las cosas que discutimos puedes literalmente rastrear tus marcadores de inflamación al igual que rastreas tu nivel de vitamina d y ver y rastreas tus niveles de telómeros y ver si estás envejeciendo hacia atrás o no así que te animo a que lo compruebes creo que es una de las compañías más emocionantes que he visto en mucho tiempo solo quiero que sepas que esta es una compañía poderosa e increíble que está haciendo una investigación innovadora que finalmente está trazando la ciencia de la inflamación de una manera rigurosa y confiable así que te animaría a que lo compruebes eso es lo que hacemos en el otro wellness center es tomar estos descubrimientos y ponerlos en práctica y lo hacemos de una manera que es segura es efectiva que realmente usa lo mejor de la ciencia y hacemos un trabajo increíble para tanta gente y es una de las cosas más satisfactorias para mí como médico poder hacer este trabajo y ver los cambios en la vida de las personas y ver a las personas recuperar sus vidas cuando a menudo han sido abandonadas por la medicina tradicional así que donde quiera que estés en el espectro del envejecimiento donde quiera que estés en tu vida ya seas de 20 o 30 o 40 o 50 o 60 o 70 o 90 siempre hay algo que hacer acabo de inscribir literalmente a un nuevo paciente que tiene 87 años y quiere optimizar su salud y trabajaré tan duro para ayudarlo a optimizar y maximizar su salud e incrementar su esperanza de vida para igualar su vida útil como lo haría con alguien que tiene 20 porque creo en el poder de la rejuvenecimiento y el poder de la regeneración y el poder de la medicina funcional y en la ciencia de la longevidad para darnos a todos vidas largas y saludables y vibrantes y poder levantarnos por la mañana y hacer lo que sea que nos encante hacer ya sea dar un paseo con nuestra pareja jugar con nuestros nietos escalar una montaña o simplemente sentarse y leer un libro y tener la calidad de vida que todos merecemos si te encantó ese último vídeo te encantará el siguiente échale un vistazo aquí cuando tu intestino está inflamado como la mayoría de nuestros intestinos crea inflamación no sólo en tu intestino sino en todo tu cuerpo y en tu cerebro también juegan un papel los tóxicos en impulsar la inflamación el estrés juega un papel en impulsar la inflamación la falta de ejercicio es inflamatorio